Se lo llevo a dos, que tú sabes cuando llega el uno, se pone aquí bajando el dos. Qué pegado, es lo que más son ahora en todos los lados. Qué pegado, tú sabes que esta ola ya está coronao. Colonao, aunque te moleste, aunque a ti te duela. Eh, eh, oh, oh, acelera, pa' ahora, acelera. Pegao, la caliente se comó, sálgale la mano, te quemas. Pegao, no te vayas pa' todo, que está pa' todo y que te quemas. Pegao, el sueño va a la revés, para con estos sistemas. Pegao, todo mundo preparado, que vamos a cantar el lema. Oye, oye, atención mi niño, que no trajimos juguetes. Que vinimos a calentar, que este mundo va a la calle, hijos que los se desciende. No hay posibilidad, no tienen opciones. Tírale fuego, que los joceros están de vacaciones. Oh, ah, ah, como esta ola aquí no venga a infrar. Oh, ah, ah, que te va a meter. Que eres pa' tallar. Oh, ah, 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 ve a la bachata, la comedia. Oh, ah, 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 todo mundo preparado a las cinco y media. Los haters, los fanes, votado la tiene a todo mundo loco. Los haters, los fanes, el rancho tiene control a las ramas. Los haters, los fanes, tú no opines que no tiene voto. Los haters, los fanes, que aquí no opinan. Comunita, fecha, banda Los reyes, los fanes El rey que tiene control a la rama La diosa Los reyes, los fanes Y aquí no opinan Comunita, fecha, banda Tú la conoces ya La diosa, rey hermano Así como lo hacemos Así como lo hago Mucho talento Mucho trabajo Vamos a ponernos serios Lo puedo dejar enredado Oye Te cogió el rey del chisme Te cogió esta ola Conéctate que yo empezo esta ola Este programa está pegado en lo que está a la moda Pa' que se enteren los señores y señoras Y te mantenga actualizado Como esta ola Le voy jurando Biden me bajando Que te cogió el rey del chisme Ese sí te pone el dedo Pa' que sueltes el mando Dale, comparte, comparte Déjame tu like Que este es el programa más pegado Que tiene la red de ahora Comparte Se llama Otá ola Dale, ¿qué? Es que las redes se calientan La gente se conecta A las inquietas Todo el mundo tiene que coger la cola Ajá ¿Con quién? Con Otá ola Con la actitud sonando en metale Dale, dale, dale Oza Ahora Te cogió esta ola Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu sabes A mi cogerse que ha llegado el rey del chisme Tú lo conoces bien Se llama Otá ola A Otá ola nada tienes que decirle Porque ahora mismo es el que se la sabe toda Él es el rey de las redes, con él nadie puede, nadie lo ha podido tumbar Mira que lo intentan y siempre fracasan, él tiene su H de natura Enciende el televisor o corre pa' casa Lola Muchachos no esperes más, que va a empezar otra ola Con nadie hay que joderse, y esto te lo digo en serio Si quieres saber el chisme, el tipo lo tira al medio Ay, 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 la gente se descontrola Malán y su puerto de vianda, sintoniza en esta hora otra ola Ay, 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 la gente se descontrola Es el show número uno, todo el mundo pa' la cola Oye, pa' la cola Si lo que tú quieres es chisme, quieres farándula Dale pa' allá, pa' dónde Pa' la cola Pártelo pa' ti, le monta tu carriola Y con otra mola Saca tu turbante, tírate la estola Pa' la cola De arriba de la bola Y con otra mola Llamo al mambo, mi tembla, que se forme la campola Fumilla, maquito Fumilla esta área Italo, fuego con la ciudad ¡Gloria! Otra ola sin pedo en la lengua Es que a cualquiera le canta la cuarenta Al régimen sin miedo se le enfrentan Comienza el show y las redes se calientan Otra ola sin pedo en la lengua Es que a cualquiera le canta la cuarenta Al régimen sin miedo se le enfrentan Comienza el show y las redes se calientan Ya la dictadura tiene miedo Están cagaos, ya le llegó la hora Todos los cubanos por el mundo Escuchamos a otra ola Ya la dictadura tiene miedo Están cagaos, ya le llegó la hora Todos los cubanos por el mundo Escuchamos a otra ola Ya la dictadura tiene miedo Están cagaos, ya le llegó la hora Todos los cubanos por el mundo Escuchamos a otra ola Otra ola sin pedo en la lengua Es que a cualquiera le canta la cuarenta Nos vamos con otra ola Nos vamos con otra ola Llegó a las cinco y media La hora de calentar Al corto puesto a bebo Lo vamos a reventar Y a todo el pueblo de Cuba Cuando metan el apagón Tírense para la calle Y a formar la rebelión Nos vamos con otra ola Parándulas, chistes y comentarios Nos vamos con otra ola Noticias de gobierno Lo que pasa en el barrio Nos vamos con otra ola Otra ola, otra ola, otra ola Ya va a comenzar Nos vamos con otra ola Dale caca a tu computadora Y a tu celular Pero por todas las redes Con sabrosura Otra ola, otra ola Otra ola es el terror de la dictadura Llegó el porno son Con otra ola Contra los parnes con tomate Contra los espondados Contra los chihuacones Para los papi Para los mami Otra ola Contra por otra ola Para el calle de Miami Para los papi Contra los comunistas Contra la mami Contra la ciberclaria Contra por otra ola Para el calle de Miami Por nosotros Contra por otra ola Para el calle de Miami de Miami. Otahola. La General del Chisme. A las cinco y media. Viva Cuba Libre. Nos vamos con Otahola. Oye, Otahola, vamos allá. Arriba de la ola, aunque no te guste, aunque te moleste. Pau Otahola. Pegao por obligación y no es cuestión de suerte. Hay que estar en la que se cayó arriba de la ola. Infómate como Otahola. Qué pegado. Es lo que más suena ahora en todos los lados. Qué pegado. Tú sabes que Otahola ya está coronao. Colocao. Aunque te moleste, aunque a ti te duela. Eh, eh, oh, oh, oh. Acelera, Otahola, acelera. Pegao. La caliente se fomó. Sánale la mano, te quemas. Pegao. No te vayas pa' todo. Esa va pa' atrás y que te quemas. Pegao. El dueño de las redes es que le pones tres ocho temas. Pegao. Todo el mundo preparado, me vamos a cantar el lema. Se ha dado firme que la madura. Con lo más pegado del yuma. Que tú sabes que te metemos en cintura. Y te dejamos el celular sin cobertura. Que a partir de las cinco y media. Otahola se lo llevo a dos. Que tú sabes cuando llega el uno. Se pone equipajando el dos. Qué pegado. Es lo que más suena ahora en todos los lados. Qué pegado. Tú sabes que esta ola ya está coronao. Colocao. Aunque te moleste, aunque tú te duela. Eh, eh, oh, oh, oh. Acelerate ahora, acelera. Pegao. La caliente se tomó. Sánale la mano, te quemas. Pegao. No te vayas pa' todo. Esa va pa' atrás y que te quemas. Pegao. El dueño de las redes es que le pones todo el sistema. Pegao. Todo el mundo preparado, me vamos a cantar el lema. Oye, oye, atención mi niño. Que no traímos juguetes. Que vinimos a calentar. Que todo el mundo pa' la calle. Hijo, que el 11 del 7. No hay posibilidad. No tienen opciones. Tírale fuego. Que los vayas pa' la chata la comedia. Oh, 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 oh. Todo preparado a las cinco y media. Los haters, los fanes. Otra ola tiene a to' mundo loco. Los haters, los fanes. El rancho tiene en control a la rama. Los haters, los fanes. Tú no opines que no tiene voto. Los haters, los fanes. Que aquí no opinan comunica. ¡Ay, no! Tú la conoces ya, la diosa, rey hermano. Así como lo hacemos. Así como lo hago. Mucho talento. Mucho trabajo. Vamos a ponernos serios. Y vamos a dejar enredado. Oye, te cogió el rey del chimbe. Te cogió esta ola. Conéctate que yo empezo esta ola. Este programa está pegado en lo que está a la moda. Pa' que se enteren los señores y señoras. Y te mantenga actualizado. Como esta ola. Le voy jurando un baile empeo bajando. Que te cogió el rey del chimbe. Ese si te pone el dedo. Mi suerte es el mando. Comparte, comparte. Déjame tu like. Que todo el programa más pegado que tiene la red de ahora. Comparte. Se llama Otra ola. Es que las redes se calientan. La gente se conecta. A la sinteteta todo el mundo tiene que coger la cola. ¿Con quién? Con Otra ola. Relatito sonando metales. Any date is in its worst moment in history. The housing crisis. The terrible airport mismanagement. The rising of illegal migration and insecurity. The poor waste management. The abandonment of our veterans, seniors and homeless people in our community. All because we are in the hands of the corrupt, mediocre and irresponsible current administration. The establishment wants to keep you disconnected from these everyday problems. Making you and your family pay more and earn less. They are impoverishing our communities. Time has come for real solutions. And we have the power to stop it. Vote for a change. I'm Alex Otaola. I'm an outsider. I'm here to help and serve running for mayor of Miami-Dade County. Let's create together a less inclusive but more honest government. A prosperous and safe county where you can achieve your personal goals for yourself and for your family. I'm here to tell you. Let's do it differently. I'm Alex Otaola. I'm Alex Otaola. Campe P. 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 Campe ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Feliz Jueves. Se abren las puertas del rancho anticomunista del chisme y hemos comenzado. ¡Hola, Otaola! Con Alex Otaola. ¡Hola, Otaola! En donde usted puede adquirir nuestra merchandising, en donde usted puede donar, donde usted puede descargar contenido de la campaña, donde usted puede denunciar también cuando vea que se están robando los carteles. Ayer estuve hablando de eso y hoy tengo un video que demuestra que esto está ocurriendo. En un momento se los muestro, pero también síganme, por favor, en todas mis páginas personales. Alex Otaola y Ola Otaola en Get It, en Truth Social, en X o Twitter. Alex Otaola Oficial en Facebook. Alexandro Otaola también en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Soy arroba Alex Otaola 2024. Dele a las notificaciones, a las campanitas. Y ahora, manténgase conectado con nosotros y recuerde, su identidad en este show está 100% protegida. ¿Cómo están, borrachos? ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, caballero! Uno no puede estar tranquilo. No, no lo digo ni por cativo, ni por la gente de Cántalo TV. Lo digo por los elefantes que están atacando sin control a los turistas que están yendo a hacer safari. ¡Ay, que! ¡Ay, que! ¡Oyeme, que el eclipse ha dejado a las bestias todas desbocadas! ¡Bien decían los astrólogos! Los astrónomos decían que el eclipse y sus efectos posteriores iban a dejar, oígame, una... Un halo, iban a dejar un destello de cambios. Es así, es así. Mira a los animales en África como están, que ya no respetan ni un camión, ni a los turistas, ni las cámaras, ni los dardos tranquilizados. Esto tiene que ser producto del eclipse. No le encuentro yo solución. Es un ataque despiadado de las bestias hacia quienes toda la vida han convivido con ellos. Pero, ¿qué está pasando con las fieras? Dios mío, que los elefantes no atacan al león, que los elefantes no atacan a las hienas, que los elefantes no atacan a las manadas de fieras de depredadores realmente que tienen acabado, al resto de los animalitos infelices en las sabanas africanas. Los elefantes están con sus grandes colmillos, están, oye, algunos con las trompas más grandes que otras, pero elefantes al fin, están atacando sin piedad. Ay, pero Dios mío, pero qué fuerte todo, qué fuerte todo. Bueno, nada, así pasa. Si usted va de safari, además de vacunarse y además de tener en regla todas las cosas de seguridad, por favor, también tenga en cuenta que las bestias están atacando sin control. No, Lucy, no, mi amor, no, no, nadie va a viajar ni nadie va a ir a ningún lugar. Tú tranquila, nadie piensa viajar ni nada. Yo estoy en campaña, yo no puedo salir de aquí. Yo estoy obligado a terminar la campaña maravillosamente, ganar la campaña. No puedo distraerme, Lucy, no me puedo ir de vacaciones. Bueno, hablando de la campaña, señores, les he dicho que están robándose los carteles. Les he dicho que, por favor, si usted ve este tipo de acciones, esto es penado por la ley, esto es un delito que está allí dentro de los delitos que tienen que ver con las cosas electorales. Y este video me lo acaban de mandar uno de los seguidores del programa. Usted ve allí un señor de pulóver rojo que está arrancando algunos de nuestros carteles y tirándolo en un cesto de basura. Nuestros seguidores pasaron en ese momento y además de grabarlo, también le tocaron el claxon para que él se diera cuenta que había sido captado en cámara. Por favor, esto les repito, es un delito. Y esto, les repito, debe ser denunciado a las autoridades. Así que, por favor, yo estoy de acuerdo que gane en las urnas el que más votos tenga. Yo estoy de acuerdo de que todos los candidatos hagan sus campañas. Yo estoy de acuerdo a la competencia que no sea de esta manera. Una competencia desleal no va a poner en el puesto de alcalde condal a una persona que venga a defendernos de la corrupción y de la mentira. Entonces, hago un llamado a los otros candidatos, hago un llamado al departamento de elecciones, hago un llamado a las autoridades para que impidan que esto ocurra. Yo sé que están desesperados, yo sé que estoy a la cabeza de las encuestas en todas las plataformas que tienen que ver con la comunidad cubana y con los latinos en general. Yo entiendo que hemos podido recaudar mucho más que Manicid, que acaban de salir los reportes. Yo entiendo todo eso, que ya llega el periodo de calificar. Yo entiendo que en este momento ya muchos pensaban que yo no iba a estar en la contienda y aquí sigo. Y yo entiendo que les moleste muchísimo este tipo de noticias. Que amén de que la Levin ya ha pasado el millón de dólares recaudados con pocos donantes. Bueno, yo tengo 10 veces la cantidad de personas donando, aunque mi recaudación no haya podido superar a la alcaldesa intendente en este momento. Así que, por favor, si usted ve este tipo de incidentes, pues me refiero al robo de los carteles, bueno, pues por favor, infórmelo a las autoridades. Nosotros ya con la campaña también vamos a hacerlo con este video que hemos logrado captar. Si puedes, por favor, capturar la imagen del muchacho, por favor, para ponerlo en grande. Esta fue la persona en cuestión. Esta es la persona que hasta ahora hemos podido captar en video. Y por eso quiero mostrárselo. Ahí está. Para las autoridades que quieran tomar cartas en el asunto. Aquí está una de las personas que se está dedicando en el condado Miami-Dade a interferir en una contienda electoral. A tratar de atentar contra uno de los candidatos y su campaña. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Se ha formado un play, caballero, en las redes. Hay dos. Ahora mismo hay dos situaciones. Una con un grupo de nuestros seguidores luego de la hora cara ola. Un grupo de fieles seguidoras nuestras que han tenido algún tipo de desavenencia, algún tipo de inconveniente a su llegada a la hora cara ola. Culpan a Sandra de un maltrato. Sandra dice que eso no ocurrió. Sandra se defiende, se justifica. Se ha creado todo a una polvareda. Se ha ido más allá de haber sobredimensionado todo. Yo quiero desde el programa tender un manto de paz con nuestros seguidores. Nuestra intención en la hora cara ola nunca ha sido de que usted vaya y la pase mal. De hecho, toda la gente, incluso las propias chicas que se quejan, reconocen que la pasaron divino, que compartieron, que disfrutaron y demás y demás y demás. El show es hecho para ustedes. Son ustedes la intención de encontrar los cantantes. Son ustedes los destinatarios de todo el contenido que sale desde este programa. Y por supuesto, para nosotros ni es divertido, ni es cómodo el estar en esta situación. Quiero aclarar que no son pandilleras, quiero aclarar que no son personas que están interesadas en destruirme como influencer, ni responden a agenda alguna, ni tienen ningún tipo de intención de dañar el mensaje desde este programa. Pido, por favor, a todos nuestros amigos, a todos nuestros aliados, que por favor bajemos un poquito los decibeles porque no hay ningún tipo de problema aquí. Yo creo que ha sido un tema de que no me gustó la mesa, ha sido un tema de yo esperaba estar en otro lugar y no aquí. Ha sido un problema quizás de un malentendido. Estábamos todos muy, 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 muy estresados. Yo entiendo que la gente llega a la fiesta a disfrutar. Nosotros estamos allí con la responsabilidad de que el show salga bien, de que todo esté bien. Y entonces el mood es diferente. Yo mismo les conté a todos que venían personas a tomarse fotos y yo siempre estoy dispuesto a tomarme fotos, pero en el medio de la vorágine yo tenía que decirle a la gente, no, fotos no, espérate un momento, ahora no. Y a lo mejor algunos no se lo dije de la mejor forma y a lo mejor algunos se sintieron de alguna manera molestos. Y quiero desde aquí ofrecerle mis disculpas una vez más. No ha sido nuestra intención, ni de Sandra, ni del equipo, ni de Lili, ni de los organizadores del evento. Así que espero, por favor, que esto satisfaga las peticiones de nuestros seguidores y que todo el mundo quede tranquilo, contento y feliz. Porque hubo momentos en la hora cara ola fantásticos, como por ejemplo esta mujer, esta señora, seguidora del programa, me dicen que muy seguidora del programa, que su esposo sacó las entradas y no le dijo a dónde iba. Y entonces lo que le dijo fue que iban a una boda, que se vistiera para una boda. Y cuando ya estaban llegando al rancho, bueno, esto sucedió. Mire para acá. Bienvenidos a la hora cara ola. No. Bienvenidos a la hora cara ola. Ya. Se lleva adelante. Mentira. No, 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 no. No, no, no. Mentira. ¡Ay, qué rico! ¿Qué es lo que está? Después de esto, vamos a dejarnos desfajar, por favor Vamos a dejarnos desfajar, que no hay necesidad El año que viene le damos un tratamiento especial a la mesa 31 La vamos a poner en la mesa, en el lugar de la mesa 10 No, el año que viene quita la 31, de la 30 por la 32 No, el 31 que es el 13, al revés, es un mal número Ya lo vamos a quitar, la mesa 13 no va a existir, la mesa 31 tampoco Y entonces vamos a correr a la gente de la mesa 31 para la mesa 30 o para la 32 Bloquea a todas las viejas de la 31 Oye, deja tranquila la gente, a nuestros seguidores, ninguna vieja, ningún nada Deja a toda esa gente linda, maravillosa, que las quiero, las amo a todos ¿Ok? Ahora es contra Liu, ya no es contra Sandra Ah, no, pero lo que ustedes quieren es bronca Ustedes lo que quieren es sangre, es bronca, tener algo con que entretenerse No, 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 no me estén cogiendo a mí para eso y dejen a Liu tranquila también Que Liu, oye, Liu es de las que sale a defender este programa con uñas y dientes Así que déjenme a Naholema y a Liu tranquila Juanón en la hora cara hola Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, santo De por qué es que Liu salió en el programa de la mañana haciendo un análisis Y atacó, le fue al cuello A la chiquita que se estaba quejando Es que estamos bajo muchos ataques, caballero Entiendan, entiendan A veces se confunden los enemigos Y a veces se le tiran a la gente que no hay que tirarle Mira lo que está pasando con Con Cántalo TV Bueno, voy a contarles Ya el señor Armando Labrador y las clínicas My Cosmetic Surgery No se anuncian en este programa luego de casi 8 años con nosotros Las razones han sido tomadas por Armando Labrador Empresario de la ciudad de Miami Un hombre exitoso Y que siempre ha apoyado Pues la lucha por la libertad de Cuba A veces un poco más A veces un poco menos Pero siempre ha apoyado verdaderamente A las personas que alzan la voz por la libertad Ahora Armando Labrador es cabeza De un proyecto que está impulsando Que se llama Cuba Primero Que se transmite sus mensajes y sus acciones dentro de Cuba A través de un programa que ellos tienen en Cántalo TV Donde Cativo, el opositor y Esteban, también opositor Bueno, pues son los conductores de este programa Ellos han comenzado a atacar No puedo decir ellos Me refiero a Cativo Que fue el que hizo un video bastante homofóbico Bastante resentido En el que trata de, que se yo De decir lo mismo que dicen la ciberclaria Lo mismo que dice la dictadura Yo bailé con Bambam Yo soy homosexual Yo soy homosexual Las mismas estupideces Yo no estoy haciendo eso Yo no me siento para nada Ni ofendido Ni atacado Él está en su derecho de anunciarse donde quiera. Yo creo que todos los proyectos tienen un inicio y un final. Yo desde aquí también he apoyado infinitamente sus clínicas, he apoyado incluso para que no se aprobaran en Tallahassee leyes que afectaban directamente el negocio de Armando. También durante un tiempo hicimos campaña con el programa La Hoya Depresión. O sea, no me voy a poner aquí a enumerar las ventajas que ha obtenido Armando Labrador de los negocios con nosotros, como también nosotros hemos recibido el pago correspondiente al resultado, al éxito y al apoyo. Entonces se ha terminado este vínculo de negocios. Yo no tengo nada que decir del señor Armando Labrador, más allá que creo que ha tomado una muy mala decisión al movilizar a opositores dentro de Cuba para que hablen de mí. La campaña que Armando pretende ahora hacer en contra de este programa, el cual nunca ha conseguido superar con ninguno de sus proyectos, ¿ok? Y eso tiene que quedar claro. Ha intentado con muchos proyectos y nunca ha podido superarnos, incluso con Paparapín García. También intentó en algún momento un coqueteo con semejante personaje. Pero sí, yo nunca lo tomé ni como una traición, que es lo que dice Armando, que yo he cometido con él, al criticar, pues, el evento en el Estadio de los Marlins. Todo esto se desata porque Armando Labrador me llama hace un mes, más o menos, para contarme su plan. El plan de hacer una alianza con los Marlins y que los Marlins presentaran, desde el mes de la herencia cubana o el juego de la cubanía, pues, presentaran el proyecto Cuba Primero como un proyecto, no partido político. Yo no he dicho partido político. He dicho como un movimiento político. Cuando Armando me llama y me dice eso, yo le digo, Armando, conmigo no cuentes. Yo creo que los Marlins no se han disculpado públicamente con el exilio. Yo creo que el ultraje que cometieron los Marlins como institución dentro de su estadio, en representación de los intereses de la Grandes Ligas y en los intereses del juego y, por ende, de las exigencias de la dictadura, a mí me parece que esa gente no merece apoyo. No que ellos se van a disculpar. No, bueno, que se disculpen primero. Fue lo que dije. Que primero salgan los Marlins disculpándose y después llenamos el estadio. Armando es una persona que cuando tiene una idea, sea muy mala la idea, él sigue adelante con la idea. Por eso es que las ideas, las mayorías quedan truncadas en el camino. Muy pocas ideas de Armando han llegado hasta el final. Entonces, él se molesta ahora a mi reacción pública ante el juego de los Marlins. Se molesta también que yo cuente esto que ocurrió. Entonces, él lo ha considerado una traición, él lo ha considerado un ultraje, él lo ha considerado un ataque personal cuando no ha sido un ataque personal. Yo creo que todo el mundo ha visto aquí que yo he tratado Armando en este tema con guantes de seda. Todo el mundo ha visto aquí que incluso hasta los artistas que van a participar, no los influencers, no los que pretenden llenar el estadio de gente, los que han sido contratados para cantar, para estar allí, ni siquiera a esa gente yo he culpado, porque esa gente no es la culpable. Esa gente las están contratando, son gente que van a venderse a los Marlins o a cualquiera con el dinerito que les paguen para hacer el show que les prometan. Y yo puedo estar en desacuerdo con eso. Y estoy en desacuerdo con eso. Y se lo dije a Armando cuando me llamó conmigo, no cuentes. Entonces Armando ha decidido hoy de manera apasionada, como es él, bueno, pues publicar todo esto. Han empezado a hacer un programa en el que Cativo y Esteban han empezado a decir no sé cuántas cosas, tampoco lo he visto, tampoco me van a quitar el sueño, tampoco me preocupa la opinión de esta gente, no por nada, sino sencillamente porque tienen el derecho a pensar como les dé la gana. Ahora, yo lo que sí creo es que si ustedes tienen un movimiento que se llama Cuba Primero, quiere decir, vamos a poner a Cuba por delante de todas las diferencias. Y ustedes, en este momento en el que no compartimos una visión, mandan al movimiento Cuba Primero que desde dentro de Cuba me ataque por no apoyar una iniciativa que representa una humillación y una falta de dignidad, entonces yo creo que ustedes mismos están denigrando su movimiento. Yo creo que ustedes mismos están traicionando los estatutos de eso que dice vamos a poner a Cuba Primero. Me da pena con las personas que desde Cuba se han prestado a esta venganza personal de Armando. Aquí no está pasando nada de trasfondo político. Yo no he cuestionado, yo no he tirado por el piso el movimiento Cuba Primero, de hecho aquí ponemos a Lucinda, la mujer de... ¿Cómo se llama este señor? El que va tirando fotos. Silverio Portal, la ponemos aquí, ponemos los mensajes de video de gente. Yo soy del movimiento Cuba Primero. O sea, yo no tengo nada en contra de ningún movimiento que surja para impulsar la libertad. Yo lo que creo es que hay que ser consecuente con lo que se predica. Y si la idea es mala y si la idea es desmontada, usted no puede tomarlo de manera personal como lo ha hecho Armando. Entonces, al ver al movimiento político que tendría que estar reclamando sin descanso la libertad de todos los presos políticos, incluso madres de presos políticos a las que han agarrado para mandar un mensaje en contra de otra ola, me parece que esto no lleva respuesta. Esto no lleva absolutamente nada de nuestra parte, más que desearle suerte, desearle cosas buenas a Armando, desearle a todos las bendiciones del mundo y lamentar muchísimo que puedan agarrar a personas dentro de la isla para venganzas personales. Mire para acá algunos de los videitos a los cuales me refiero. Mire para acá. Mi nombre es Légui Ríos Cusa, soy artistista de derechos humanos, expreso político y conciencia en dos ocasiones. Quiero expresar por este medio y sentir sobre mi conformidad con Alessandre J. Ola, porque Alessandre J. Ola no representa la oposición cubana. Alessandre J. Ola, más bien la ha dado la espalda de la oposición, Alessandre J. Ola ha lucrado, ha lucrado con el sentir, con el dolor de los seres, de los cubanos, ha lucrado con el sentir de nosotros la oposición cubana. Todo lo que ha hecho ha sido el beneficio propio, el beneficio propio, tratando de postularse por allá por Miami, de postularse, hacer carrera política, a costillas, a costillas del dolor y del sufrimiento de la oposición cubana, del pueblo cubano. Alessandre J. Ola no nos representa la oposición, y mi conformidad es no, no a ese Alessandre J. Ola que está lucrando con el dolor de sentir de nosotros la oposición. Este señor no sabe lo que está diciendo, no tiene coherencia lo que está diciendo. ¿Te das cuenta que se lo mandó a decir a alguien? Yo estoy lucrando porque me estoy postulando. Yo me estoy postulando para que dejen de venir aquí los comunistas que están infiltrados y para dejar que desde aquí se mantenga la represión que le cae a palo a esta gente. Entonces dicen ellos que yo estoy lucrando. Para que usted vea lo peligroso que es manipular a la gente que tiene necesidades. Y esto es lo que lamentablemente yo interpreto que está ocurriendo aquí, en este momento en el que Armando está en un brote psicótico. Esto es terrible, y esto es vergonzoso. Y esto afecta la causa. Y que puedan agarrar a estas personas para decir cosas que ni ellos mismos saben lo que están diciendo, no demuestra nada más que mañana los pueden agarrar dentro de Cuba para que digan otras cosas que tampoco sienten. Y es penoso. Es muy triste. Muy triste. Vamos a seguir viendo videitos relativos a esto que les estoy contando. Mire para acá. Buenas tardes. Hola a todos. Mi nombre es Yudinela Castro. Soy madre de Cuba primero, madre de empresa político Roblan Castillo Castro. Hago público mi criterio de que Alexander Otaola no representa a nuestra oposición. Él representa solo su causa personal. No apoya a la oposición interna. No apoya a los presos políticos. Menos apoya la libertad del pueblo cubano. Patria y vida, libertad para todos los presos políticos y de conciencia. ¿Usted cree que una madre, con todo el respeto que se le debe a esta señora y a todos los que están hablando, ¿Usted cree que una madre que tiene a su hijo preso tendría que gastar un minuto de su tiempo en dar una opinión sobre algo de lo que no había opinado hasta este momento? ¿Usted cree que una madre que tiene a su hijo en manos de la dictadura tiene que estar amarrada frente al tribunal donde lo condenaron para exigir justicia y libertad por su hijo? Desgastando a la gente, haciendo perder el tiempo a la gente. Vamos a seguir viendo, por favor. Vamos a seguir viendo. Buenos días, Juan Miguel Pucuaria, ahora anticomunista. Cochea, madre del preso político de la Sanoveru Gélez Fajardo y miembro del grupo Cuba I, hago público que Alessandre Otaola no apoya a la oposición. Él solamente está velando por él, por sus intereses. No nos apoya en nada, solamente sabe hablar y calumniar a nosotros. Saludos desde Sin Fuego, Cuba. Mi nombre es Juan Alberto de la Nueva Ramírez. Soy el coordinador de Cuba primero para la región central del país. Mediante este audiovisual condeno las palabras de Alessandre Otavola en contra de Cuba primero y su membresía. Yo cuando he hablado en contra mal de contra de Cuba. Creo que para criticar primero hay que saber llevar la cura de la enfermedad. Primero hay que hacer antes que decir. Primero hay que tener un historial para luego tratar de imponer. A mí me da pena esta gente. Yo no te lo puedo definir de otra manera. Me da pena. Ellos no son culpables. Ellos son los está utilizando para decir lo que él no tiene el valor de decir públicamente. Siéntese usted frente a cámara y diga vomite frente a cámara con todo el valor vomite frente a cámara toda su frustración. Hágalo público. Hágalo usted. No utilice a personas que están esperando de usted cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de apoyo. no exponga señor Labrador a los opositores dentro de Cuba a los que forman parte del grupo Cuba Primero usted como líder lo primero que tiene que hacer es proteger a esa gente dentro de Cuba y usted en este ataque personal los está exponiendo. Está haciendo que muestren sus rostros y que se entreguen a la seguridad del Estado. Esta bronca entre Armando y yo no va a terminar en nada. Esto es por gusto. Esto es una tontería, un ataque que le ha dado al señor Labrador. Les repito a todos mi único deseo para Cuba Primero es que siga adelante, que se le sumen cada vez más personas y que sea un movimiento dentro de Cuba que consiga realmente demostrar la rebeldía del pueblo cubano. Eso es lo que más deseo del movimiento Cuba Primero, de Cuba Decide, de la Fantu y de todos los movimientos que existen dentro de la isla cubana. Yo pregunto a toda esta gente que salió después de una conversación por texto con Armando donde estaba el 11 de julio. donde estaba el 17 de marzo que no salieron a guiar al pueblo en las calles. Hay mucho por hacer contra la dictadura cubana, contra el verdadero enemigo, contra los que ustedes dicen estar luchando. No se distraigan conmigo que un tema personal del jefe del grupo no se puede tornar una acción por parte de los que dicen ser opositores. El enemigo no soy yo. Yo no tengo gente presa. Cativo no estuvo preso por mi culpa. Esteban no fue expulsado de Cuba por mi culpa. No fue perseguido y acosado por mi culpa. Las madres de estos presos políticos no están llorando por sus hijos por mi culpa. Ni el señor de Cienfuegos ni los otros señores ni ninguno de los que usted ha visto aquí. Entonces enfóquense en llevar un mensaje dentro de la isla. Mensaje como el que yo tengo yo estoy llevando hace ocho años aquí. Un mensaje claro sin infladera sin invento porque no hay nada ni que recrear ni que inventar. Nada absolutamente. Todo lo que ocurre dentro de la isla castrista supera la ficción. Yo los exhorto a seguir trabajando. Yo voy a seguir trabajando. De hecho el lunes comienzan otras clínicas en este programa. ya tenemos de la lista larga lista de espera de sponsor. Tengo otras clínicas también del mismo del mismo sector de la clínica de Armando de la belleza. Otras clínicas que comenzarán a anunciarse más de una incluso porque con Armando yo tenía un precio de exclusividad para impedir que otras otras clínicas competencia entraran en el programa y él pagaba la exclusividad. Entonces bueno pues ahora vendrán otros sponsors se llenarán los espacios publicitarios seguiremos llevando el mensaje y ustedes sigan con Cuba primero pero recuerden no se traicionen a ustedes mismos si es Cuba primero no puede ser en un momento Armando primero tiene que ser siempre Cuba primero suerte éxito y algo un dato extra que le quiero contar a todos Labrador hay un momento después de discutir conmigo bueno de textearse conmigo no discutí porque yo no discutí con él después de textearse conmigo él escribe y llama a mi socio a mi partner de Cubanos por el Mundo y dentro de la indignación le cuenta que él ha hablado con Sacha Tirador y que Sacha Tirador le dijo que en cualquier momento Taola lo traicionaba y curiosamente ocurre esto después también coincide con una campaña que está haciendo Erich Concepción que lleva días haciendo una campaña en las redes donde pide sabotear a los sponsors que amparan programas como este como el de Eliezer como el de Liu como el de la señora del canal de las emociones como el de la serie pensante como el de Roberto San Martín y contra todos los Carlito Madrid contra todos los que denunciamos bueno pues los atropellos dentro de la isla es curioso que Armando hable con Sacha que Erich haga esta campaña y que Armando se se vire con ficha de esta manera y se ponga en este plan enemigo acérrimo a mí realmente los enemigos me entretienen me divierten a mí realmente la gente que le dan estos ataques no logran hacer otra cosa que no sea movilizar en mí pena ajena y vergüenza hoy Armando también publicó a través de sus plataformas que bueno Cuba primero se baja también del evento de los Marlins porque al parecer yo tenía razón los Marlins se burlaron de él los Marlins que le dijeron si lléname el estadio y nosotros nos disculpamos ahora no están dispuestos a hacer absolutamente nada viste viste que tenía razón cuando hablamos viste que para luchar por la dignidad no se puede bajar la cabeza no se puede ceder antes los que te patean tengo razón una vez más y bueno hoy lo han comunicado a través de una carta que han publicado en la red que usted puede buscar y darse cuenta de que yo no no estoy mintiendo desde aquí para cerrar el tema toda la buena onda toda la buena vibra todo el éxito para las clínicas todo el éxito para la gente que allí trabaja todo el éxito para Cuba primero todo el éxito para el señor Labrador y todo el éxito para todos y cada uno que están bajo esta sombrilla y ojalá aprendan en algún momento a que cuando se dice Cuba primero es Cuba primero por encima de todo así que éxitos y adelante bendiciones cosas buenas para todos y que siga la lucha por la libertad si usted quiere tener los ojos abiertos claros clarísimos clarividentes voy a ver lo que yo publiqué en mi facebook personal que hice un retweet del 2022 o el 2023 hice un repost donde dije alguien dijo voy a ver si lo encuentras Luis en el personal alguien dijo yo hice hice un vaticinio hace un tiempo atrás y está sucediendo exactamente lo mismo que dije lo mismo usted quiere verlo venir todo usted quiere estar preparado para todo muy bien bueno pues lo puede conseguir utilizando los mejores espejuelos los que te hacen ver incluso los pensamientos de tu interlocutor los espejuelos y las graduaciones de Ariel Optica recuerde que tienen su propio laboratorio digital y recuerde que lo reciben todo en un mismo día usted recibe todo el espejuelo con todos los cristales si usted lo quiera Transition si usted lo quiera como usted lo quiera esta gente en un mismo día terminan para usted el espejuelo así que lo puede recoger ya no tiene que esperar varios días viendo las cosas mal viendo las cosas turbias e indefinidas míralo todo como yo y mírelo como lo miro yo a los ojos llamando al 305 458 8381 esta gente es Ariel Optica y con Ariel Optica que bien se ve la velo que sangre señores yo no voy a hablar mal de una persona y de un negocio al que he estado anunciando por casi 10 años en cubanos por el mundo y en este programa casi 7 8 años eso no lo voy a hacer no lo voy a hacer entonces yo creo que aquí está claro todo mira hace un tiempo alguien dijo veremos artistas influencers y figuras conocidas darse la vuelta pero eso no puede decepcionarnos ese alguien quien fui yo y los volteados continuarán saliendo noviembre 9 del 2023 ahí lo tengo estoy tengo más pegada que Bill la Medium es así nada gente éxito maravilla bendiciones vencimiento de dificultades y que siga adelante la lucha y que siga adelante toda iniciativa que tenga como único objetivo el tumbar a la dictadura cubana y liberar a los cubanos dentro de la isla lo que si les mando un mensaje a toda la gente que está dentro de la isla no se dejen utilizar no se dejen engañar señores yo sé que a lo mejor ustedes no tienen el tiempo los recursos para ver el programa entero pero no se dejen utilizar yo no estoy hablando mal de Cuba Primero yo no he hecho nada en contra de Cuba Primero como tampoco he participado en ninguno de sus eventos que eso quede claro y cuando yo no participo en eventos y en lugares pregúntese por qué yo no lo hago nada éxito bendiciones cosas buenas y pa'lante el carro mi amor que hay mucho por hacer la envidia y la maldad no se detengan en nimiedades pa'lante pa'lante por ejemplo mañana tenemos convocado una manifestación frente a la corte federal para exigir que sea condenado el espía rocha tras 40 años de servicio para la dictadura cubana dentro de las altas esferas del gobierno norteamericano así que iremos allí a partir de la dos y media del día yo creo que puede ser un buen horario el juicio comenzaría a la una y media la vista en corte no es juicio la vista en corte comenzaría a la una y media así que yo creo que desde las doce dos y media que estemos allí es un buen horario para manifestarnos lleve su alegría lleve su bandera lleve su cartel lleve su familia lleve el anticomunismo a flor de piel y vamos a decirle a las autoridades vamos a decirle condenen a este tipo que nosotros como la comunidad víctima de su espionaje exigimos la pena máxima para este delito así que nos vemos allí a partir de las doce y media del día doce doce y media podemos llegar para buscar parqueo para estar bien en sintonía y demás y demás así que los espero allá por favor que nadie falte recuerde que es una manifestación pacífica recuerde que vamos a cumplir la ley y el orden como siempre hacemos desde todas las convocatorias en este programa ok así que nada éxitos éxitos y nos vemos mañana caballero me dicen que hay los mensajes para este problema con con estos muchachos y con armando y demás y demás los mensajes hablan por sí mismos veo aquí en el chat que me dicen lee mensajes lee mensajes otra ola ponme ahí un poco de mensajes por favor a ver cómo luce esto típico this guy no veo nada Sandy ellos saben que otra ola va a ganar porque les molesta tanto la envidia a la orden del día bueno ahí están más o menos otra ola duele a quien le duela esa es la fecha de su defunción política duela ese es cativo ok cuál es la fecha de mi defunción hoy ah ok otra ola es más hombre que muchos no joda tiene un mal concepto de lombría varón vete de eso ah bueno otra ola 2024 bueno yo creo que no tiene esa pájara es idéntica a su tía la china es partidaria de dividir y vencerás bueno yo creo que user 39 25 10 5 21 yo creo que no soy yo el que está dividiendo todavía hay muchos cubanos que no saben cómo trabaja la dictadura cubana y ellos trabajan así dejan a unos presos y sueltan a otros para crear desconfianza como la crea otra ola yanco mesa dice y está clarita cabrera por ahí también bartolo que dice bartolo tú eres como el de telemartí que era un león que tumbaba la edición del canal desde aquí y era el que más hablaba dice bartolo bueno hasta hoy te vi bueno tú eres como el de telemartí bueno en fin ahí están los mensajes búsquelo 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 y coméntelo caballero no tengo mi opinión no es que no veo no veo de aquí a allá mi opinión este sujeto con ese nivel de alteración termina como eduardo dándose matraca ay el mundo dándose matraca no caballero es normal es la pasión son los bajos instintos es el el no poder superar es el el tratar de estar a la sombra a ver si aprendes y no conseguir aprender nada porque es que realmente el talento no te acompaña en fin son muchas cosas son muchas cosas pero que no pasa nada aquí estamos y seguiremos porque nosotros si es verdad que con nosotros hay que joderse ahora mañana y siempre ok gracias no se preocupe por todo seguimos adelante dale dale camino a eso y al que le duela que llore caballero el que necesite un calmante necesite una pastillita para los nervios mira la farmacia camaliche la mejor opción te mande un nuevo banner sandy a tu email de la farmacia camaliche ya usa este hoy pero mañana sustituyelo por favor la farmacia camaliche ahí en hay alía en la suite 122 que han cambiado de suite están en el mismo shopping center bueno pues eh eh usted puede buscarlo puede cambiar su receta con ellos con una sola llamada 786-432-9222 es el número a marcar para tener farmacéutas que estén pendientes de sus necesidades para aclarar cualquier tipo de eh confusión con los efectos secundarios y demás y demás y demás también en la farmacia camaliche aceptan las prescripciones médicas de nuestros países de origen cámbiate ahora cámbiate ya a la farmacia camaliche señores vamos a hablar de eeuu la inseguridad carcome a esta nación los demócratas pretenden fingir que no pasa nada los demócratas pretenden fingir que todo está bajo control bueno de hecho hoy eh los creo que un grupo de policías y demás y demás ha endorzado a Daniela Levin Cava y dice que por un Miami Day más seguro un Miami Day mejor para todos y demás y demás bueno pues me parece bien me parece súper bien que eh endorzen a su jefa inmediata pero eh lo de seguridad en Miami eh está cuestionable mire para acá ponme ahí Sandy el carro sin ruedas en North Miami Beach mire para acá así amanecen autos en nuestro condado a mi me parece bien que la policía le dé el apoyo a la alcaldesa pero bueno haría falta que también se pongan a agarrar a estos delincuentes verdad que cada vez es más común esto eh cada vez es mucho más común mira el otro video de una cámara de seguridad donde también se ve a un grupo de delincuentes en parqueos públicos tratando de abrir los autos y de robarse los eh los los carros esto es en cualquier mall esto evidentemente ha ocurrido en el piso más alto de un parqueo por lo que aparenta míralo ahí ponlo ahí Sandy mire para acá por favor mire la gente allí tratando de de violentar los vehículos ajenos y creo que terminan robándose uno de los vehículos esto está ocurriendo mientras los demócratas planean decir que todo está bien mientras los demócratas planean apagar la verdad tapar la verdad con un velo de mentira y tal y como te dije antes del 2024 antes de noviembre del 24 vamos a ver cosas que podrían repetir el patrón del 2020 ya se está reportando un incidente con policías y dos jóvenes afroamericanos a los que les dispararon las fuerzas del orden 96 veces en 41 segundos dice las notas que he estado leyendo que los jóvenes dentro del auto que se resistían a que les revisaran el auto y demás fueron los primeros en disparar pero pero aún así ya se está hablando de exceso de fuerza contra minorías y demás y demás y demás mire para acá lo que ocurrió mire la cara de los fallecidos y mire lo que hablan representantes de la comunidad afro que representan bueno pues a las víctimas y su familia mire para acá open the door now open the door now open the door now as mayor and as a father raising a family including two black boys on the west side of chicago I am personally devastated to see yet another young black man lose his life during an interaction with the police I've also been praying for the full recovery of the officer who was shot during this interaction and who I visited in the hospital the day of the incident thankfully he's recovering but if that bullet had hit him a few inches in a different direction I would be here today talking about the loss of another black man este es el alcalde de chicago no lamentable que esto ocurra señores lamentable pero como está chicago como ha estado durante estos cuatro años en manos de la delincuencia en manos de la violencia recuerda que destituyeron a la alcaldesa se acuerda que era la la lesbiana era la la gobernadora yo no sé no recibe la alcaldesa creo y la violencia está encreciendo 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 en un lugar donde los policías hay un policía en el hospital baleado en un lugar donde los policías ya por un ticket de tráfico ya tienen que sacar las pistolas y están a la expectativa de que haya actos violentos la violencia solamente trae violencia la violencia lo único que trae es inseguridad es falta de todo y es lo que vemos que está ocurriendo en chicago ojalá que esto bueno lamentable lamentable que sucedan estos actos que muera gente y lamentable también que haya agentes del orden que tengan que poner su vida en riesgo solamente por cumplir hacer cumplir las leyes de verdad que esto es por donde quiera que usted lo mire es lamentable para para la nación americana ¿no? entonces eso es lo que queremos evitar que ocurra mire para acá más violencia más inseguridad más delincuencia más robo y más todo hay que sacar a los demócratas del poder sí ¿quiénes son los culpables de todo este descalabro los demócratas? no existe no existe otra explicación para esto Trump fue el culpable de todo en los últimos cuatro años incluso en los años en el mandato anterior en los cuatro años anteriores incluso ya dos años en el poder de los demócratas seguía siendo el culpable Trump de todo entonces que nadie me diga que no podemos culpar a los demócratas del empoderamiento de la delincuencia a nivel de todos los Estados Unidos mira Biden nuestro líder supremo líder del ejército hombre de los códigos nucleares mira para acá el hombre más poderoso del mundo mire esto ayer le hablaba de este discurso que no sabía qué es lo que tenía que hacer y empezó a decir los nombres de los periodistas que tenía que darle la palabra chocho chocheando pero completo chochito chochito hito hito toso cho mira para acá perdido está perdido 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 pero aquí seguimos luchando luchando con el heladero ya queda poco gracias a Dios por favor usted salga a votar regístrese para votar por favor por favor saquemos a los demócratas de todas y cada una de las posiciones de poder mira otro otra cosa que se descubre te acuerdas del amante de Leticia Jones creo que es así el nombre creo que lo dije bien Leticia la fiscal del caso de Trump la que se lo quiere comer quiere vender los las propiedades de Trump en Nueva York y todo y todo por el tema de que subió infló el precio de las propiedades que incluso ella dice los bancos fueron víctimas de este hombre y los banqueros fueron a testificar y dijeron no 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 nosotros se nos hizo un negocio estas personas nos pagaron el préstamo y todo está bien aquí no hay nada de que quejarse pero bueno ella sigue insistiendo bueno pues el amante de ella vete con Leticia no no momento Eduardo el amante Nathan Nathan Wade pues hoy se sabe te acuerdas aquel que era amante de ella que ella le pagaba todo se lo llevaba para aquí para allá para acá y que luego él decidió salir del caso o le exigieron salir del caso para evitar el conflicto de intereses bueno pues se sabe que este señor que ha perseguido a Tron y que estaba en función de de las evitas bueno pues le ha cortado el alimony a su ex esposa los pagos que han sido ordenados por la ley tras un divorcio han sido cortados han sido no pagados ha incumplido con la ley le quitan que no puede viajar bueno eso a los mortales comunes a él no sabemos que es lo que le va a pasar después que de que esto se supo ves que te va a contar ellos predican la moral en calzoncillos eso es lo que me encanta a mí igual que el otro que estaba aquí el que después agarraron en cuero en un motel con una pila de tipo y que se yo así pasa amores son las cosas cuando son del alma pero bueno nada nosotros tenemos la posibilidad de sacudirnos todo esto de arriba porque estamos en un año electoral estamos en un año electoral y la mejor manera de demostrar que no queremos que los demócratas sigan acabando con Estados Unidos es no votando demócrata así que usted regístrese para votar y vote republicano sí señor y mira también han ocurrido protestas en los albergues de inmigrantes los inmigrantes irregulares reciben bueno pues hospedajes reciben ayuda reciben tarjetas de 1400 dinero que les dan y demás y demás fondos que se han aprobado para eso y que no se aprueban para las comunidades residentes y la gente que nació en esos en esos estados pero bueno ahora un grupo de inmigrantes está en completo desacuerdo de que le sigan dando estas comidas gratis porque no tienen sopa no vienen frijoles tampoco y esta comida seca ellos no se la pueden seguir comiendo usted se acuerda de Lady Frijoles la hondureña que después deportaron por caerle a palo a una gente en un jardín que se yo bueno más o menos se repite la misma historia mire para acá yo tengo un huevo allá de plástico que se me olvidó dejar para que también se lo agarre la primera sección es a ver esto es una ¿por qué no se preguntaron? no se preguntaron no se preguntaron porque la policía no se preguntaron a mi me dicen que tengo en la nevera que la tengo muy llena este es mi hijo que ellos le hacen caso y se repudan yo estoy hablando ya lo están hablando mira ya va ya va ya va ya va ya va ya va un moment porque me tengo que golpear pero por qué estamos porque no llaman porque me han llevado no ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto está ocurriendo señores y está ocurriendo por el descontrol que sigue existiendo en la frontera y está ocurriendo porque la gente llega y se cree en el derecho de recibir sin haber aportado nada todos puros beneficios porque ese ha sido el discurso equivocado, un discurso de politiquería barata. Que han llevado los demócratas por estos últimos cuatro años, cuatro años de desastre migratorio, cuatro años que van a representar años buscando a los delincuentes que pudieron entrar y que no han sido localizados. Han encontrado un líder hace poco, ayer o ayer, antier, encontraron a otro líder de la Mara, otro de los líderes más buscados de los asesinos de las Maras. Lo encontraron en Estados Unidos. Entonces eso va a traer años, años de búsqueda, años de vigilancia, años de y recursos para conseguir que los malos sean deportados. Y todo eso lo vamos a pagar nosotros porque un día tuvimos un pésimo presidente, el peor de todos, llamado Joseph Robinette Biden. Recuerde eso cuando esté usted frente a la boleta porque hay que votar con responsabilidad. ¿Por quién va a votar usted en este noviembre como presidente de Estados Unidos? ¡Vota por Donald Trump, por el bien de la nación! ¡Vota por Trump, Trump, Gran Presa América! Sí, señor. Y recuerda que la ola de Otahola sigue bañando el condado Miami-Dade y seguimos, oye, con fuerza entrando hasta los lugares donde no esperaban encontrarnos. Tenemos carteles, quitan uno y nosotros seguimos por todas partes. Y la gente sigue pidiendo carteles en nuestra página oficial, otaholaformayor.com. Familias enteras, no solamente una sola generación de votantes, varias generaciones de votantes están apoyando el cambio en Miami-Dade. Usted, por favor, ayúdenos a llegar a la alcaldía con su voto, con su voz, llevando la campaña a todas partes, pero también con su donativo. Acabamos de declarar, creo que fueron 45 mil dólares más que conseguimos recaudar para la campaña. Por favor, siga donando, siga apoyando. Solamente queda un mes más de recaudación, que es este mes de abril, y se tiene que reportar en solitario. Así que, un poquito más, apretémonos un poquito más y ayúdeme a recaudar en la recta final para llegar a la alcaldía del condado Miami-Dade. ¡Mira para acá! ¡Ponme el audio de esta gente! ¡Aguay te apoyamos! Otahola 2024, let's do it, let's do it. Este mensaje es para Otahola. En mi casa somos ocho. Tienes ocho votos. Vamos a trabajar para el bien, para el condado. Este mensaje es para ti directamente, Otahola. Mira, tienes ocho en mi casa. ¡Otahola 2024! ¡Vámonos! Sí señor, ¿por quién va a votar usted este agosto para alcalde del condado Miami-Dade? Mi voto va para Otahola, votan por él, tú también, para alcalde de Miami-Dade. Con alegría votan por él, para alcalde de Miami-Dade. ¡Abajo los comunistas! Para alcalde de Miami-Dade. Mira la gente haciéndose ciudadanas. Esto es lo que no soportan, esto es lo que no pueden. Mira para acá, nunca antes un movimiento, una elección para una alcaldía condal ha movilizado tanta gente haciéndose ciudadana, tanta gente llevando el mensaje, tantos voluntarios. Esto no había ocurrido jamás. Recuerde la gente que se está haciendo ciudadano, no basta con hacerse ciudadano, tiene que registrarse para votar. Y tiene hasta un mes antes de la fecha de las elecciones porque cierran las inscripciones. Quiere decir que hasta el 20 de junio o julio, porque las elecciones son el 20 de agosto, pero hágalo antes de junio, regístrese para votar antes de junio, para que usted a la hora de llenar su boleta, usted esté en la lista de electores y le permitan participar. Recuerde que a través de nuestro sitio web, otaholaformayor.com, usted puede conseguir registrarse porque estamos enlazados directamente con el departamento de elecciones. Así que hágalo, please, y prepárense porque pronto salen en otros distritos, en otros lugares del condado, pues salen tres vallas más, tres billboards más en la carretera para llevar el mensaje a todas y cada una de las comunidades. Vamos ganando, caballeros. Seguimos para adelante y esto se define en agosto o en noviembre. Así que aquí nadie, pero nadie, 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 cambia el paso, aunque se le rompa el vestido, porque entre ustedes y yo vamos a hacer las cosas diferentes. Let's do it differently, porque con ustedes el programa y la campaña hay que joderse. ¡Vamos a conectar con Cuba, caballeros! Ver qué pasa también por allá, porque mira qué pasan cosas. Se ha caído un helicóptero. Un helicóptero se cayó mientras pensaban ultrajar, profanar las tumbas de los comunistas muertos. Estaban moviendo huesos comunistas de un lado para otro y de momento en la madrugada se cayó un viejo helicóptero perteneciente a la escolta de Raúl Castro. Cuando me dijeron tres escoltas de Raúl murieron, dije ay Dios mío, qué marca es el helicóptero para ponerlo en el altar? Me dijeron no, no, pero Raúl no iba. Vamos a ver, hagamos contacto directo con el programa número uno de la Internet en Cuba. Óigame, el que quieren tumbar desde línea ya no lo han conseguido y no lo van a conseguir. El puesto a dedo. El puesto a dedo. El puesto a dedo. Y el puesto a dedo viene presentado por Monarca Multiservice. Si usted ha llegado recientemente o está en tiempo de tramitar su ciudadanía a su residencia, las oficinas de Monarca Multiservice que están allí para por supuesto con el personal paralegal llenar todos los documentos, solicitarle todo, todo, todas las pruebas, todo lo que lleva a su caso y enviar el paquete. Óigame, en óptimas condiciones para que su caso no sea demorado, denegado ni retrasado. Así que para que lo atiendan bien y llenen sus documentos con precisión, llame a los profesionales de Monarca Multiservice. Se cayó un helicóptero en la madrugada. Estaba a punto de amanecer. Ve a ver, Sandy, si tienen por ahí las fotos en la noche cuando se ve la llamarada del accidente. Me dice que murieron cinco personas, tres escoltas, un piloto y un mecánico. No sé qué hacía toda esa gente viajando sin Raúl. La escorta para quién? Para escoltar los huesos de los que iban a las tumbas que iban a profanar. Dentro de las tumbas a profanar estaba la de la de Juan Almeida, el padre de Juan Juan. Y mira, Juan Juan salió enseguida. O sea, que la gente folclórica es folclórica. Juan Juan y cómo se llama la mujer de Juan Juan? Y sí, chicos, que la quiero mucho. La señora de Juan. Ay, Dios mío, ahora me odian porque no me acuerdo el nombre de la mujer. Dios mío. Juan Juan, te quiero para ti. Sé que yo tengo dislexia con los nombres. Bueno, ellos pusieron una vela en la noche y dijeron los huesos de papi no los toca a nadie. Y mira para acá lo que el mensaje que le da a los comunistas de la isla. Solo fue un susto que le dio mi abuela por estar jugando con los restos de mi padre. Parece que la abuela de Juan Juan era Consuelo, Consuelito, besito Consu. Seguro Consuelo se tiró la noche entera. Peteví de Orula, Consuelo, la noche entera de rodillas dándole moyuzba. Moyuzba al muñeco para que no pudieran mover los huesos de Juan Almeida. Bueno, murieron cinco gente. Dios mío, mira para acá. Este es el momento de... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Consuelo? No, chicos, ¿qué consuelo? La de la lisa, coño. Estoy hablando de Consuelo, la mujer de Juan Juan, viejo. Ponme ahí la foto. Esta fue la candela que se vio supuestamente en el momento del accidente. ¿Tiene audio, Sandy? Deja ver, deja ver qué dice la gente. Mamá, yo estaba despierta. Yo también estoy despierta. La de las cinco. Yo estoy despierta, que me levanté. Pero tiene la voz distorsionada. No, entonces no se entiende lo que dicen. Esto ocurrió. Se corrió enseguida la bola. No, que fue que estaba Raúl. Se murió Raúl. Yo creo que si llega a haber estado Raúl ahí y murió Raúl, tampoco lo van a decir. Tampoco lo van a decir. Van a esperar unos meses para entonces decir, bueno, Raúl ha muerto de una enfermedad, ha muerto tranquilo en su casa. Porque aquí puede estar ocurriendo algo. Aquí puede estar ocurriendo algo. A lo mejor el helicóptero se cayó porque se quedó sin gasolina, que es lo que dicen. Pero puede ser que lo hayan tumbado. También hay una guerra de poder dentro de Cuba muy fuerte. La catástrofe que hay ahora mismo, ideológica, económica, social, la división dentro de la propia jerarquía comunista. Los hijos de Dalia Soto del Valle y del Cenicero Andante reclamando públicamente a Canel y a los raulistas y a Marrano. Pero esto puede ser un punto también de investigación. Hay que ver cómo se desarrolla todo. Hay que ver qué es lo que dicen todos. Yo me imagino que Canel, que es un mierdón, un mierdesco, se debe haber cagado. Porque el que anda en estos helicópteros montados de un lado a otro llega a todas partes del helicóptero. Me imagino que tenga que estar súper cagado. Y ya sabemos que ellos son especialistas tumbando aviones. Ellos son especialistas fingiendo accidentes. Ellos son especialistas desapareciendo gente. Ellos son especialistas mintiendo en el periodo en el que la gente muere. Ellos son especialistas en todo esto. Mira el momento en el que cae el helicóptero. Ellos son especialistas en todo eso, caballeros. Entonces aquí puede estar ocurriendo cualquier cosa. Pero de verdad yo no me creo que el helicóptero se quedó sin gasolina. Yo eso no me lo creo. Llevando a los escoltas de Raúl, llevando a... No me lo creo. No me lo creo. A lo mejor también Raúl iba a ir ahí y le dijeron no te montes, no te montes. A lo mejor nadie sabe. Ya nos enteraremos qué va a pasar. Pero de que esto es un golpe para ellos que tratan de fingir todo el tiempo. Que se quieren, que están monolíticamente unidos y esto da que pensar, da que pensar. Da que pensar. Mientras tanto, los dirigentes locales de La Habana, de la capital, de aquí y de allá, bueno pues han estado enviando mensajes de aliento al pueblo defraudado y al pueblo agotado de la mentira. Mire para acá los mensajes de aliento del gobierno de La Habana. Tienen que ser entusiastas, tienen que tener alegría, tienen que producir, tienen que apostar. Tienen, 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 tienen. Mientras los que siguen obesos, por supuesto, son los que presiden todo. Mire para acá. Que La Habana no puede ser una carga para el país. La capital tiene que darle mucha alegría al país. Y lo vamos a... ¿Y cómo? Ponme, ponme la capital, ponme las imágenes de la capital, Sandy, si eres tan amable. Dice que la capital, dice el gobierno de La Habana, que la capital no puede ser una carga para el país. Bueno, mire, la capital está en este estado. Esto, ¿cómo puede ser que no sea una carga? Una capital que se cae a pedazos. Un país entero que se cae a pedazos. ¿Cómo es que no es una carga? ¿Cómo es que no va a ser una carga? Una y otra vez, siempre, siempre. Mira el Parque Cristal. Parque Cristal es esto. Río Cristal. Mira para acá. Ustedes han destruido todo. Ahí no queda ni río, ni cristal, ni nada. Ahí no queda nada. ¿Cómo no va a ser una carga? Pero es la mentira, es la baba. Vamos a dar una tonta esperanza. Vamos a... Es como... Llegó la papa. Mira, por ejemplo, hay un reportaje del menticiero. La papa llegó a Santiago. ¡Wow! Se cae el helicóptero. Canela está en Iguanica. Canela está viajando por todo el país. Me imagino que tiene que estar cagadito, cagadito, cagadito en los pantalones a ver que se monta en el helicóptero. Mira para acá. Mira el reportaje de la papa. Porque este es el reportaje histórico de ellos. El sobrecumplimiento de la papa. Llega la papa. Ahora sí hay papa. Vamos a comer papa. Y así, con la papa en la boca, sigue el pueblo cubano. Y sin la papa también. Mire para acá. Once casillas con el producto papa se descargan en el centro de carga y descarga del ferrocarril de Santiago de Cuba, procedentes de Matanzas y de Ciego de Ávila. Este producto hoy, muy agradecido a nuestra provincia de Matanzas, que como el año pasado fue la productora de enviar este producto a Santiago de Cuba con un equipo de trabajo, nuestra representación, que se encuentran allí en la compra y distribución, así como el completamiento de Ciego de Ávila. Hoy la recibimos, tenemos un equipo de trabajo de siete certestos, todos los trabajadores de acopio, con un dispositivo para trabajar este producto hasta que llegue a la totalidad de la población en el municipio Cabecera. Las autoridades máximas de la provincia santiaguera acudieron al lugar y presenciaron la labor que acometen los trabajadores de la empresa provincial de acopio Santiago, quienes trabajan con agilidad hasta terminar las casillas existentes. Ya se inició el operativo en la distribución, comenzando por el distrito José Martí, y esta casilla, es decir, este tren, esta tripulación que llegó, no vamos a terminar hasta que no esté la última papa en manos de nuestra población. Unas 1.400 toneladas de papas es la cifra para el territorio santiaguero, con prioridad en la distribución en este primer lote para el municipio Cabecera. Me encanta, este primer lote, el primero y el único. Si son dos camiones de papas para todos, Santiago de Cuba. Señores, mentiras, todas mentiras. Miénteme, miénteme que me gusta. Mira, mira Marrano, mira Marrano. Habla, bueno, te decía que Canel anda por Jiguaní. Ponme ahí la foto de Canel por Jiguaní. Oye, el pueblo, esperando que llegue su papa, ¿eh? También. El pueblo tirado. Recibiendo al cabeza de piñata. Qué gente que lo quiere, caballero. Ay, por favor. Mira, 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 mira. Esto es en Santiago, creo, también. ¿En dónde? ¿En Baracoa? En Baracoa, mira la cantidad de carros con los que se mueve Canel. Todos carros, todos carros de lujo, todos carros capitalistas, ¿verdad? Y usted no tiene para llevar al paciente una ambulancia para salvar la vida al que está muriendo. Pero ellos sí tienen un lote, una flota de autos, SUV, Sedan, todo para mover a un mentiroso. Alrededor del circo. Lo más grande de la vida. Pero para usted no hay, para usted no hay combustible, para usted no hay transporte. Y usted tiene que entender, obligatoriamente, usted lo tiene que entender porque si usted no lo entiende, usted es un contrarrevolucionario y usted no está a la altura de los tiempos. ¿Ok? Mira para acá, mira para acá como habla de los vagos. Ay caballero, ¿qué es lo que ha producido la revolución así? Así, por lotes de millones y millones y millones, replicados por segundo. ¿Vagos? Un pueblo entero que se ha acostumbrado a alcoholizarse en vez de irse a trabajar. Un pueblo entero que se ha refugiado en el dinero que le mandan de afuera. Mira ahora, Canel dice que los vagos, hay que sacarlo, que los vagos no se puede, no se puede permitir la vagancia. Ay, qué trabajo tiene, cabezón este. Mira para acá. Los temas económicos, y ahí sí tenemos que estar todos, el tema fundamental de la comida. Hasta que nosotros no produzcamos la comida que necesitamos, no van a bajar los precios. Aquí no hay milagros. Y aquí hay tierra suficiente para producir comida. Porque hay que ponerse para trabajar y trabajar todo el mundo y ayudar y otros apoyar con jornadas de trabajo voluntario, como lo hemos hecho en otro momento. Porque también, aunque este es un pueblo trabajador, tenemos alguna gente que son bajos. Y son desvinculados del estudio y del trabajo, no aportan nada, reclaman muchos derechos, pero no cumplen deberes. Entonces esta es una sociedad donde todos tenemos que aportar. Porque esto tenemos que salir entre ellos. Entre todos. Entonces hoy aquí visitamos tres lugares fundamentales. La fábrica de chocolate, que es una inversión nueva de un producto que puede distinguir a Baracoa, que puede distinguir al país, que puede ser la industria del chocolate cubano, o la industria del cacao cubano. Tremenda industria. Y ahí tenemos que lograr que esa inversión termine de resolverse los problemas de puesta en marcha, para que funcione a plena capacidad. Y además para que podamos producir todos los sustos que se puedan hacer con chocolate. No solo la tableta de pete y el polvo, sino todo lo que se pueda hacer. El polvo parecido a aquel pionero, ¿se acuerdan? Para el desayuno, los comienzos, el chocolate. Todo lo que podamos hacer de chocolate y que tengamos una industria con una rebuciedad de chocolate. ¿Y con qué van a moler el cacao? ¿Con qué van a recoger el cacao? ¿Con qué? ¿Con qué? Pero además dice, los vagos aquí no pueden reclamar, que piden derechos y piden muchas cosas. O sea, para usted poder reclamar. Dice Canel que usted tiene no que vivir allí. No, no, no. Usted tiene que producir. Pero hijo, si ustedes han destruido los medios de producción, ¿Ustedes no se acuerdan que cuando ustedes triunfaron, agarraron todos los medios de producción y formaron parte del Estado? Y el Estado lo administró. ¿Cómo es que ahora la culpa es de la gente, no de ustedes? Que han dañado la industria azucarera, la ganadería, dañaron todos, 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 todos los sectores de la economía cubana. Y ahora la culpa es de ustedes, de ustedes por vagos, claro. Y la gente que pide mucho derecho y quiere mucho derecho, tiene que ponerse a producir. Bueno, hay una parte del pueblo que está produciendo carteles en contra de ustedes. Esto también es un trabajo y una producción. En Santiago de Cuba no tienen ya pintura para tapar el cartel entero y nada más tapan el final de la frase. ¡Ava Díaz Canel! Es como adoración pagana al dios Canel. ¡Ay, caballero! Pero qué cosa más ridícula. ¿Quién le...? Pero señores, mira este policía chupacaramelo. Pónmelo ahí al chamboleonero de la fuerza de la PNR. Mire para acá. Mire esto. Muriéndose de hipoglicemia. Muriéndose de hipoglicemia bajo el sol. No puede, Mike. Coyó un chupa chupa. Y chupando, chupando. ¿Alguien le puede tener miedo a este señor? Oye, ese hombre no tiene fuerza de detener una protesta que se forme ahí. A dos pasos del caramelo. No, Luzi, no, no, vieja. Por eso le está tratando de levantar la azúcar en el cuerpo. Estos son los policías. Estos son los policías, caballero. Esta es la gente. Estos. 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 Mequetrefe. Son la gente que te vigila, que te encarcela, que te persigue. Esta gente que está muriendo de hambre. Esta gente que no tiene un refresco, no tiene un agua, no tiene condiciones, no tiene un nada. No, me pusieron un policía en la esquina. Tírale. Como a los perros. Una galletica para allá y él se va a ir corriendo atrás de la galletica y tú te vas. Y te vas a manifestarte. No les queda nada a esta gente. No les queda respeto del pueblo. No les queda nada. Ahora salió un video de Marrano cantando. Dice que sigue siendo el rey. Parece que eso es un TVT. Yo lo veo hasta más flaco que ahora. Eso es, parece que una fiesta que ese había dado unos tragos de más el Marrano. Pero aquí estaba menos cebado que ahora. Mire para acá, mire para acá como la gozan, como la cantan, mira. A miesso no se conoce a Sauzón. Usted está en casa, es de mi hijo. Mire para acá. Con cuidado sin dinero. Hago siempre lo que quiero. Y mis palabras la Love. No tengo sonos y ley. Ni nadie me comprenda. Pero sí, me estoy con miedo. Y la piedra en el camino El Señor que es un espíritu Él a volar y volar Volar y volar Volar y volar Pero será más fuerte Que más de llegar primero Pero hay que saber llegar Yo creo que se parece Pero aún no es él Es él Su palabra es la ley Lo dice Marrano Y mira la palabra Dice que hay que subir el valor del dólar 120 el dólar No va a ser posible La calle lo tiene A tres veces su valor Entonces imposible Que ellos puedan mantener el dólar A 120 prepárate Prepárate que la inflación sube Prepárate tú amiguito que vives aquí Tú pariente que vives aquí Tú y 220A que llegaste aquí Prepárate porque ahora Te van a pedir más dinero Porque hace falta más dinero Para comprar y para conseguir cosas allá Mira para acá Mira mira como nos cuenta El que su palabra es la ley Es decir Las propuestas concretas De que vamos a hacer La determinación de la tasa de cambio Ese es un tema Clave Una de las cuestiones que incluso Más presión está tomando Sobre todo La eliminación de la dualidad Cambiaria Empezando por la oficial 24 y 120 Y ver hacia dónde vamos El tipo de cambio ilegal Que ustedes han visto Que sigue incrementándose Cada día también Más preocupación a la población Sobre todo Por la incidencia Que tiene Ese tipo de cambio ilegal En la conformación De los precios El aporte que hace A que no se detenga Esa inflación Que tanto Afecta La economía del país Pero y cómo lo detienen Porque yo lo que quiero Es que tú nos cuentes Primer marrano ministro Bueno Que tú nos cuentes Cuál es el plan La estrategia Que tienen ustedes Para detener Esa inflación Como inflación Cuál es La estrategia Que tienen Porque ustedes Son los que la tienen que detener Cómo es que lo van a conseguir Qué van a hacer Yo tengo una idea Yo tengo una idea Con mayor oferta Bajan los precios Verdad Con mayor producción Bajan los precios Pero es que eso es imposible Conseguirlo En un país donde No hay nada Para producir No hay nadie Que produzca Absolutamente nada A no ser pobres Y menesterosos Así que la inflación Eso va a llegar El dólar Yo te vaticino Que el dólar Va a llegar A 800 pesos Cada dólar Te lo vaticino Anota la fecha Anota La fecha Porque ellos No tienen manera De solucionar De atajar Esto Porque han sido 65 años Destruyéndolo todo Para acá El pueblo cubano Como está Mira Bueno hermano Le digo una cosa más Se dijo algo De la hambruna Esa que tenemos nosotros Se dijo algo De la corriente Siguen los apagones Tú no sabes Cuando vas a cocinar Cuando vas a almorzar Cuando vas a comer Porque no se sabe Se te va en cualquier momento Te dejan los frijoles A la mitad La comida a la mitad Entonces las personas No entienden eso Cuando tienen niños Y tienen personas ancianas ¿Cómo vamos a sobrevivir A esto? Pues mire Vuelvo y repito Mire Mire esto Un bote de basura Y yo recogiendo Yo recogiendo aquí Pero Aire Cogiendo un poquito Material prima Para poder sustituir Para poder vivir Pero Que el apagón Te llega en cualquier momento No se sabe Ni cuando se va Ni cuando viene Entonces te queda mitad de comida Si no tienes una leña Un gas Una eléctrica Bueno eléctrica ya se fue De la corriente Pero cuando viene Ya Mire donde yo me encuentro Reciclando en un basurero Para poder recoger Una lata Una botella Para poder sustituir La hambruna Que estamos sintiendo Ahora mismo Nos trajeron Cuatro libritas de arroz Al final de mes Pero como es eso Si antes la canasta básica No faltaba aquí A mediados de tiempo Siempre Del primero Al dos Al tres Estaba ahí La canasta básica De la población Mire señores Mire como estoy Mire como estoy Necesitado De alguien Que me ayude De una asistencia social Algo Pero no tengo ayuda De nadie Y tengo que valer Por mí mismo Por mis propios medios Porque el hambre Que estoy pasando Es muy mala A veces tengo que Concostarme Con un refresquito Y un pan Pero el pan El pan vale 25 pesos El Estado no lo tiene Lo tienen los particulares A 25 pesos Es criminal Para la población Que trabaja De un salario Que atiende A su familia Atiende a sus seres queridos Gente postrada Gente que están enfermas En sillas ruedas Dígame usted ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo que luchar Con mi materia prima Este es el rostro El resultado De un pueblo Dependiente Completamente De un Estado Este es el resultado Este es el rostro De un pueblo Que le ha dicho Que ha aceptado Que el Estado Lo mantenga Lo subvencione Fíjate que él dice La cuota Antes llegaba Sí, sí La cuota Era una subvención Que te daban Para luego Decirte Cómo pensar Cómo alimentarte Para tenerte Comiendo En su mano Pero es que Es un pueblo Completamente Dependiente Es un pueblo Que no defendió Sus medios De producción Y ahora De momento De la noche A la mañana Después de estar De la teta De la vaca Chupando Se murió la vaca El cadáver De la vaca Se pudrió Se dejaron De chupar Y ahora Los que Han sido dueños De la vaca Siempre los miran Y le dicen Pónganse a trabajar Pónganse a producir Pero si tú Los hiciste Dependientes Mira estos Ancianitos Mira 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 La miseria Del pueblo Cubano ¿Cómo usted se nombra? Moisés Londres ¿Cuántos años Usted tiene De vivir Aquí en Vega Larga? Aquí en Vega Larga Como 47 Y fue campesino Toda la vida A ver El primero y después Fui campesino Y fui obrer ¿En qué? ¿En qué empresa? Trabajé Cuando Esta era granja Trabajé En la granja Ahí en el Arga En el Dorno Malaya Trabajé 11 años Y ahora Actualmente ¿De qué usted vive? Yo De lo que me da Y no tiene Asistencia social No ¿Por qué no? Bueno En ese momento Si voy a decir Fue porque me la negaron En realidad Se puede comer Un pedacito de carne Usted Bueno Si los hijos No nos dan algo No nos la podemos comer ¿Cuál es su comida Más frecuente? Aquí como se ha querido El frijol Mucho frijol ¿Y qué tiempo Tienen de casar Ustedes Como pareja? A ver Contigo Como Como 50 y pico De años ¿Y toda la vida Han vivido Aquí en Begalazo? No ¿Anteriormente ¿Dónde vivían? Vivimos en Duabarrero No sé Drones Por allá ¿Siempre en el campo? Toda la vida En el campo Bueno Y cuando le visitó La trabajadora social Con respecto Para su asistencia social ¿Qué le dieron? Que tenían que atender Que nosotros tenían que Atendernos los hijos Mantenerlos Ellos son los que Tienen que mantenerlos El Estado no tiene Ninguna responsabilidad Con ustedes Tienen alguna enfermedad Que le afecte Miren Él tiene problemas Corazón Tiene El problema De la prótata Es diabético Tiene un esport pulmonar Es hipertenso Él tiene un raro de patilla Y así ¿Y cómo usted se llama? ¿Cómo yo me llamo? Sí Juliano Amato ¿Y de qué edad tiene? Voy a cumplir 77 El día 25 Y ahora Sandy Quitaste De King of Visual También De esta De esta tira La quitaste Ok Usted ve La medicina La teja De la casa La comida La cuota Todo 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 Lo que usted Está buscando Todo lo que usted Necesita Para eso Ha estado la dictadura Siempre Ahí Yo te la doy Yo te la doy Pero si tú quieres esta teja Tú no te puedes llevar Con el opositor Yo te voy a dar La matrícula En la escuela Pero si tú quieres Que tu hijo estudie No puedes Denunciar La dictadura Mira si es así Que hay una señora Ponme ahí la denuncia De Cubané Hay una señora Opositora Que ha hecho denuncia Que ya no aguanta más Que ya no puede Vivir más Con la miseria Con los apagones Con la necesidad Que hay Ya no puede más Y ha salido Ha salido A denunciar Ha hecho videos Y la citaron Y la metieron En un cuarto Y metieron A sus hijas En otro cuarto Y amenazaron A su hija Que estaba estudiando Amenazaron A su hija Que estaba estudiando De que no iba A poder seguir estudiando Esa es la manera En la que han Chantajeado Al pueblo cubano Y lo siguen Chantajeando ¿Tú sabes por qué? Porque el pueblo cubano Dice ¿Sabes qué? No quiero estudiar Más ninguna mierda Que venga de ti No quiero trabajar En nada Que tenga que ver Contigo No quiero De ti Absolutamente Nada Eso es lo que Tiene que hacer El pueblo cubano No que yo te voy a poner Una pipa de cerveza Yo no la quiero Bébansela A ustedes No que yo voy a hacer La campaña El policlínico limpio No quiero nada No que yo voy a darte Tres libras más De papa No quiero Eso es lo que Tiene que hacer El pueblo cubano Romper Romper la dependencia Pero bueno Tampoco se consigue No es fácil No es fácil No es fácil Que un pueblo Que no corta El cordón umbilical Que cree Que donde quiera Que llega Tiene que tener Ayuda Beneficio Resolvedera Búsqueda No es fácil Que entienda Que hay que tomar Una postura radical Mire esta madre Y mire como viven Los cubanos En la isla Y como son Acosados Y amenazados Mire Hace tres días Hoy Vinieron a mi casa El jefe del sector Y un compañero Del DTI Y me llevaron A mi A mi Y me pusieron En una oficina Entrevistarme Y a mis hijas La dejaron afuera Cuando después Me entero Cuando salgo Que me cogieron A la grande Con la chiquita Y me la metieron Pun cual Y allí Cogieron Y me amenazaron A la grande Con que la carrera De ella Dependía de ellos Que hablara conmigo Para que yo No hiciera mal Nada Que me iban A meter presa Me amenazaron Con mis hijas Que me las iban A quitar Porque me iban A meter presa Que mi pasado Era un curo Y yo le dije Que yo pensé Que aquí en Cuba Había libertad de expresión Porque yo lo que estaba Empezando Era mi sentir Y ellos me dijeron De que no Que me empresara Tranquila En mi casa Callada Y hablando bajito Que yo no tenía De que salir Para la calle En su casa Ni decir Para que el pueblo Se enterara Para ahí ¿Viste? ¿Viste como no quieren Que la gente salga A la calle a gritar? No, no, no Usted exprésense En su casa Callada Sin que el resto Del pueblo Escuche Lo que usted quiere decir Esa es la libertad De expresión Que usted tiene ¿Te das cuenta Dónde es que les preocupa Y les molesta A la gente? En la calle En la calle El grito Público La manifestación Que el mundo Pueda ver Eso es Lo que le molesta Eso es Lo que les afecta Y eso es Lo que el pueblo Cubano No acaba de entender Dentro y fuera De la isla Que es Lo que hay Que hacer Sigue Llorando Le pregunté A la grande Que había pasado Que me dijera Que me dijera Que le habían hecho Y no quiso Decírmelo Hasta que no llegamos Aquí a la casa Y me dijo Que dejara De hacer esto Que dejara De hacer esto Porque si no Me iban a meter presa Y entonces Cogieron Y le dijeron A ella De que pensara Bien Y que la iban A monitorear Como me iban A monitorear A mí En la escuela Y todo eso Y que si ella Se quedaba Sin carrera Era por culpa Mía Me dijeron De que la culpable De que mi abuela Se hubiera muerto Era yo No era el sistema No era el presidente Que los vecinos Le habían dicho En la investigación De que yo era Una antisocial De que yo dejé A mi abuela Modirse Ya me hacen La carta de advertencia Que yo les dije Que no la iba a firmar Como yo no quise Firmarle Desde ahí Dijo que Que la carta de advertencia Llevaban dos testigos Pero que la mía Iba a llevar cuatro Porque él me iba a demostrar Que me iba a meter presa Todo esto Que yo estoy diciendo Yo lo hice En una directa Después de tres días Porque no voy a engañar Me cogió el miedo Por la situación esa De que me quitaran A mis hijas Pero bueno Ahora me llené De valor a hacerlo Porque Estoy cansada De la situación Que está llevando el país Con la comida Para los muchachos El sacrificio Que uno tiene que hacer Para darle Comer a los muchachos Porque a la gobernadora De aquí de Santiago Dijo De que iba a entregar El corazón por Santiago No sé cuál corazón Es el que está entregando Ella Nos mandaron un paquético De galletica A los muchachos En cien pesos Que era donativo Pero bueno Lo cobraron En cien pesos ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el pueblo se callara Con un paquete de galletica Para los niños Vamos Que eso no es alimento Eso no es alimento Con la electricidad Que nos pasamos Casi todas las noches Echando Yo tengo la niña De tres años Que tengo que coger Un cartón Y echar aire Y echar aire Y echar aire Ya no doy más Porque no doy más Mi hija la grande No tiene tiempo Para estudiar Porque en el horario Que ella llega Que está estudiando Se va la corriente Ya tiene que parar Son las once de la noche Y a la ver Santa María Se ha pasado el día Sin corriente Hasta cuándo Es la p*** La jodedera Con el haber Santa María Y la corriente Estoy como loca Porque no sé En qué momento Y en qué horario Voy a dormir Porque en la mañana Hay que trabajar Hay que buscar el peso Para darle de comer A los muchachos Estoy cansada Estoy cansada Porque quiero que mis hijas Vivan mejor Porque quiero que Si yo trabajo Y me sacrifico Mis hijas Vivan bien Se den sus gustos Como mismo también Me los quiero dar yo Se los quiero dar a mi mamá Gracias a Cubane Por dejarnos utilizar Su material Mira esta señora Es una señora Afrocubana Es una negra cubana Y le han dicho Históricamente A los negros Cubanos Hoy en el capitalismo Los negros Se morían de hambre En el capitalismo Los negros No tenían casa No tenían zapatos No tenían trabajo En el capitalismo Los negros Eran lo peor Mira Celia Cruz Antes del 59 Estamos hablando Del 56 Posiblemente Una mujer negra 51 Pagando Con su salario La construcción De su casa En Santos Suárez Mírala ahí Mírala bien vestida Mira su cartera Mira su peinado Mira el albañil Que le está cobrando El dinerito De la casa Que están haciendo Todo lo que te han dicho Es falso De la manera que te han Manipulado Que te han convertido En un apéndice De un estado fallido Todo eso Ha sido para tenerte Hoy En las condiciones De esclavitud Que los tienen Ustedes tienen que estudiar Lo que les entregan Lo que les permiten La carrera que les dan Ellos autorizan Que tú puedes estudiar Ellos autorizan ¿Quién es idóneo Para esto O para aquello? La culpa es tuya Que no produces Que no trabajas Pero te quitan la luz Tu salario No te alcanza Para vivir No tienen manera De alimentar A tus hijos ¿De qué vale Producir para ellos? ¿De qué vale Levantarse A trabajar Para ellos? Cuba Es Un Estado Fallido Y el pueblo cubano De a pie Y la población Negra Cubana Que hoy es mayoría Y son tan racistas Son tan maldita Mente racistas Que siendo los negros Cubanos La mayor población Siguen En los índices En los censos Diciendo que la población En su mayoría Es blanca Cuando es falso Cuando eso cambió Desde hace ya Algunos años Bastantes años Los desprecian Odian a todos Los cubanos De a pie Les mienten Les hacen La vida imposible Y después Los chantajean Para que no puedan Manifestarse Mira esta pobre También Chica Afrodescendiente Negra Cubana A la que le han matado Su bebé De seis meses De nacido Se lo mataron Por negligencia médica Se lo mataron Porque no son Profesionales Porque los médicos Instantáneos No son médicos Ni tienen compromiso Con la vida Y se murió Porque no es El nieto De Lazo Porque no es El nieto De Mariela Castro Y porque no importa La suerte Que corra El pueblo Cubano No importa Para el partido Comunista Para el PCC Para la alta crápula Para los obesos Usted Sobra Mire para acá La triste historia De esta mujer Desesperada Mire para acá ¿Cómo p*** Que me voy a decir A mí Que me voy a acusar No que me acuse Porque tú me vas a salir conmigo Porque yo lo mío Mi embarazo anterior Fue un hematoma Retomé al asentario Y me tenía que ingresar En el materno Y nadie fue a ingresarme Porque decían Que yo no tenía nada Entonces Que no se muere Con mi p*** De la vida De la vida De la vida De la vida Porque conmigo Se va a ir Todo me tome los pies Y me toco tú Que me tiré la guerra Me fui a mí A mi hijo Porque me dijeron A poner No se fin A mi hijo A las nueve A la noche Le tocaba a las seis Hazme el favor Pero no obstante eso Allá a las nueve A la noche Le tocaba a los policlínicos Y le ponía con la doctora Supuestamente Que le había hecho Una remisión Porque no es una mentira Porque ningún momento No se le pusieron Una remisión Le echaron dos gotitas Que se le echaron Prácticamente afuera Y yo fui la que tuve Que coger Llegamos a mi casa Para darle esa p*** Mua Para darle al reasor Y para darle al oxígeno Que no se pongan A comer su p*** Y cuando fallece Y a que dicen ellos De que falleció el nene De un par De un par Producto de No se A mi yo le reanimé A mi yo le sopeo La dos 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 Con pañalitos Con pañalitos Con pañalitos No seamos que era Porque era con pinca Porque me iba bajaba con pañalitos Porque nunca le faltaba Los c*** Ni la leche La leche La leche Porque me iba a tomar Pañalitos Porque su mamá Se salían a duchar Cuida Y dijo Que yo no estaba Ya ahí Estaba Ya Ya Mi esposo Y mi mamá Cuida Y dijo Y la última vez Le pusimos el otro día Poniendo a grasefín Con grasefín Que no le tocaba ¿Y dónde estaba El director de policlínico? Porque eso fue remitido Para acá ¿Dónde estaba? No había nadie No había nadie Que deja la muera ¿Cómo se llamaba el nene? ¿Y tú cómo te llamas? Ayari Sánchez Ayari Sánchez Reportando para ADN Cuba Lo vamos a reportar para ADN Cuba ¿Dónde quieras? Ahí más no se explica Bendiciones familia Papá Lo voy a reportar para ADN Cuba Cuando yo veo esto Cuando yo veo esto Me 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 estremece El hecho de De las veces que yo le he dicho A todos los cubanos Dentro de la isla Si usted sigue callado Va a morir callado Aquí usted tiene un ejemplo Un bebé de seis meses En Cuba nadie tiene garantía de vida En Cuba nadie está seguro Todos ustedes Están Vivos Porque Porque Dios quiere que ustedes estén vivos Pero ustedes pueden morir Lo mismo transportándose En una chiringuita de esa En una En un carretón Porque Cuba avanza Y eso nos duele a nosotros Pero mira En estas condiciones Se mueve el pueblo cubano Se mueren de una bacteria En los hospitales Se mueren Se mueren porque le cae un balcón en la cabeza Se mueren porque le dan una paliza Una puñalada Se mueren porque los mata el marido El ex marido Se mueren porque le dan un tiro a un policía Se mueren Y se mueren Y se mueren Y se mueren Los cubanos Y se mueren Y las madres lloran Y no llega la solución Y no va a llegar la solución Mientras tú No salgas A la calle Y crees Y no Cuba Un solo camino Te conduce A la felicidad A la libertad A la prosperidad Y a la vida Ese camino está en la calle Cuba Todos los cubanos Todos A la calle A la calle Cuba 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 quiere libertad 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 Con alegría Cuba Levántate Si usted quiere conseguir Por supuesto Unas vacaciones De sueño Unas vacaciones Para desconectarse De la realidad Y también Para ayudar a los suyos Que desde Cuba Puedan salir Y conocer Los verdaderos Los verdaderos hoteles Los verdaderos paquetes Cinco estrellas Para eso Está Risa Travel Que hace todos los trámites Con la embajada Dominicana En la isla cárcel Únase con los suyos Reúnase En la república dominicana Y aproveche Especiales y precios Maravillosos Que solamente consigue Con los número uno Del sur de la Florida La gente Que está en el 305 306 2222 Los que cumplen Este año Diez años De risatonazo Y tienen al Chacal Y tienen a Boncoy Y tienen a Jacob Y tienen a Leoni Torres Y tienen a varios artistas Y tienen los mejores hoteles Los mejores horarios Para viajar Y tienen los mejores descuentos No esperes más tiempo Llame ahora A Risa Travel Separe su espacio Para usted Y su familia 305 306 2222 Viaja con Risa Porque el que viaja Con Risa Ríe mejor Con Risa Travel Ríe mejor Que viajas Con Risa Travel Ríe mejor Monta que te queda Y si lo que quieres Es multiplicar tu dinero Mi amor Porque tú quieres Hacerte millonario Aprendiendo Y haciéndolo Donde lo hacen Los de verdad Verdad Tú tienes que inscribirte Ahora mismo En el seminario Creando riqueza Que ha sido creado De la mano Del economista internacional Alejandro Cardona Así que por favor Si usted por favor Quiere aprender Invertir Multiplicar el dinero Para eso está El seminario Creando riqueza Ya está el economista Ya está con nosotros Un hombre de éxito Que viene a compartirlo contigo Le damos la bienvenida Al economista internacional Alejandro Cardona Muchas gracias Muchas gracias querido Alex ¿Cómo estás? Una bendición de estar acá contigo ¿Todo bien? Espectacular Querido Alex Tú no sabes la cantidad De dinero que hemos hecho hoy ¿Cuánto? Dime todo Dime todo por favor Imagínate que la acción De Apple subió Hay alumnos Que nos están viendo Que están viendo ahora Tu programa Ganamos el 400% También la acción De NVIDIA Esta semana Ha dado más Del 500% El Standard & Poor's 500 Cayó esta mañana Una hora Ganamos el 100% Subió Otras dos horas Otra vez el 100% Es decir Querido Alex No es por nada Pero esto es una Mina de oro Lo que está pasando Ayer fui a ver Una propiedad Ajá Ya salió de ahí O sea Imagínate Uno sacar el dinero De la bolsa de valores Para comprar propiedades Para hacer estas cosas Tengo un alumno Que compró un hotel En el seminario Que hicimos en Orlando Me dio el testimonio Y esto Está cambiando la vida De los hispanos Ha sido fantástico Yo sé que hay alumnos Que nos están viendo Que pueden dar testimonio De lo que ocurrió Hoy en el mercado De valores Que ha sido fantástico Lo aprovechamos Desde el comienzo Al fin Rentabilidad Del 500 600% En cuestión de unas horas Querido Alex Alejandro Después que yo paso el seminario Que yo tomo la primera clase Que comienza este sábado y domingo 13 y 14 Usted va a tener 7 días Después de los 2 días del seminario Va a tener 7 días Con el material online Para que usted pueda regresar Pueda recordar algún Alguna duda Recordar algún paso Que se le olvidó Y demás Después que yo paso El seminario Alejandro ¿Qué tiempo Yo puedo dedicar Diariamente A practicar? ¿Cuál es el tiempo Que tú recomiendas? Bueno hay que estudiar Las gráficas Que vamos a analizar Y eso Uno puede practicar Unas 4 o 5 semanas Y ya comenzar A hacer inversiones pequeñas Esto es como el gimnasio Por decir algo Una persona que se inscribe A un gimnasio Porque quiere empezar A cambiar su cuerpo A hacer deporte Y esto Y entonces empieza Media hora Luego le sube 45 minutos Lo mismo con el peso Va subiendo Va subiendo Va subiendo Y cuando menos piensa Está haciendo cosas Que de pronto Nunca se imaginó Que podía hacer Y no tiene que dejar Su trabajo actual Usted puede Combinarlo todo Y en la medida En la que usted vaya ganando Más dinero Con el seminario Con los conocimientos Invirtiendo en la bolsa Entonces usted Se va a ir haciendo Independiente Económicamente Y dueño De su propio negocio Es que querido Alex Esto es una Una bendición Es una cosa fantástica Hoy ha venido Noticiero De Mega TV De Univision De todas partes Y les he compartido Eso O sea Esto pasa Todas las semanas Mira que Tú sabes Que lo que hablamos Del informe De la inflación ¿Te acuerdas? Que el mercado Abrió abajo Eso fue el 350% Luego vino la reunión De la Reserva Federal Ese movimiento Otro 100% La acción de NVIDIA La acción de Apple Que habíamos estado esperando Imagínate uno ganarse Cuatro veces Lo que invirtió De las 9 y 30 De la mañana A las 4 de la tarde Por Dios O sea Es una cosa maravillosa Que la única forma Que ustedes se den cuenta De lo que estamos hablando Es que participen Del evento Para que vean Los testimonios De 100 países Personas que están De hecho Querido Alex Hay personas Que viven En la isla de Cuba Y nos ven Desde allá Se las idean Para ver el seminario Y tienen familiares Y hacen sus inversiones Y esto ha sido fantástico Desde países En Europa Que nos ven Y la gente Aprovechando Todas las oportunidades Esto le da A uno ganas De vivir Le da esperanza Le da fe Porque tú sabes Cómo son las cosas En la calle Te cuento Que estuve hace poco En Arizona A tu vez Los carros Que se manejan Solo Y recogen A la gente La gente Está manejando Uber Manejando Lyft Eso no va a ser Para siempre O sea Mira la tecnología Cómo va Y lo que tenemos Que hacer los hispanos Es aprender A hacer dinero Desde nuestra casa Y a la gente Que ve el programa Alejandro Le has creado Un especial Solamente 99 dólares Es algo Es un descuento Oye Te agradezco De verdad No Si es fantástico Querido Alex Es un precio Que ustedes Se van a dar cuenta Que en dos días Van a aprender más Que en cinco años De universidad En finanzas O sea Es espectacular El evento Todo lo que tú Aprendiste Practicando No en la universidad Todo lo que tú Aprendiste Metiendo mano En la bolsa Y perdiendo Y ganando Ensayo y error Seguro comparte Hasta que llegamos A la respuesta Querido Alex Perdóname Que no te escuché Eso fue ensayo Y error Con plata De verdad Hasta que llegué A la respuesta Perfecta Y hoy es la muestra De eso Y hoy Quieres compartirlo O sea Este fin de semana Quieres compartir Ese conocimiento Con otros hispanos Para que sean Bueno pues Dueños De su futuro Y queda grabado Por siete días Querido Alex Las personas Que no lo pueden ver El fin de semana Lo pueden ver A su velocidad Durante la semana Muy bien Alejandro Yo también me voy A inscribir Ya tú sabes Que tengo un primo Que se inscribió Y está ganando Con mi apoyo Con todo Lo de El karaoke Todo 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 Siempre voy a estar Ahí contigo Gracias Gracias Tú sabes Que yo tengo Un primo Que pasó el seminario Contigo Fantástico Hace como dos semanas Y bueno El mes pasado O el mes pasado O el mes anterior Y me dice Que está Invirtiendo Que está súper bien Que está súper feliz Que está practicándolo todo Y que está Ganando Maravilloso Fantástico De hecho en ese seminario Hice la predicción De que Google iba a subir Y subió El 700% De rentabilidad En opciones Y según tu visión A donde yo debo Ahora mismo Invertir mi dinero En qué En qué compañía Que tú veas Que las oportunidades Se repiten bastante Pero lo que ha pasado Con Apple Hoy puede ser El comienzo De un movimiento Bien alcista Pero esas oportunidades Se van a repetir Todas las semanas Querido Alex Y tendrá que ver Que Apple Ha decidido Mudarse El headquarter El headquarter a Miami A lo mejor Ese movimiento También Eso ha creado Muy buena expectativa Sí señor Bueno pues aprenda A ver cómo se va a mover La bolsa Los negocios Las acciones Con el hombre Que lo descubrió Y que te lo quiere compartir Aquí está Nuestro economista internacional Alejandro Cardona Te damos las gracias Gracias Bendiciones Un abrazo Para ti El seminario Creando riqueza Llega este fin de semana Inscríbase ahora Seminario Creando riqueza Punto com Seminario Creando riqueza Está creando riqueza Para tu bolsillo Estoy muy bien Estoy bendecido Pues no le pido a nadie Porque me gustó lo mío Oye la gente que dice No yo no quiero invertir Yo no quiero ser Yo no quiero aprender nada Mira Esta mujer que se casó Tuvo que pedir prestado el vestido Tuvo que pedir prestado los zapatos Y al final Como no tenía nada de ella Porque nunca invirtió Porque nunca consiguió Porque nunca compró Porque pobrecita La boda se la pagaron Los parientes Mira para allá Como llegó prácticamente Prácticamente Vaya Gateando Al altar Mira esta mujer Un vestido prestado Que no le pudieron coger Ni el falso al vestido La chaparrita No podía Acá ahí se va de boca Mira para allá Luis Cuando tu te cases No te pongas un vestido tan largo Luis Acásate con una maxifalda Una cosa Porque mira para allá Esa pobrecita También Oye 5 5 1 Y le han tirado Un vestido De Naomi Campbell Esta mujer casi se va de boca Pero no te das cuenta Cómprate tu propio vestido De novia Tu propio zapato Tu propio ramo De flores Las rosas Se siguen llevando En las bodas No quiero yo Meter ningún tipo Aquí de De veneno Pero Lo que nos dijiste A todos Era falso Fue que no te llegaron Las rosas a ti Pero las rosas Si se usan Y si no Mira Mira pulgarcita Como el vestido Le queda grande Y el ramo También Pero mira que cantidad De rosa Caballero Le habrá prestado Alguien el vestido Porque Alguien más alta Que esta mujer Ay que pena Me da Dios mío Pero no No acepte Un vestido Prestado Cómprese el suyo Y aprenda A multiplicar Su dinero Claro Si esta buscando Comprar más Llevar más Servir más A la parrilla Para eso esta Los centros De distribución De Rey Chaves Aproveche especiales Aproveche Encontrarlo Todo En un mismo lugar Y aproveche Por supuesto La amabilidad Y la frescura Que usted recibe De todos los trabajadores Y de todo Lo que usted compra En Rey Chaves Compren Rey Chaves Donde compran Los que saben Tú no me vistes Tú no me mantienes Tú no me mantienes Ay súbala 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 Sí señor Vamos a ver En qué andan Los artistas En qué andaran Los artistas Vamos a chequear En qué andan Los artistas Artistas La reba En qué andan Los artistas No se vamos A chequear My God Los artistas Andan a la mazamba Pero este segmento No este segmento Viene presentado Por las Villas Yuler Y la mejor opción En el mercado De la joyería El oro ha subido El oro sigue subiendo Si usted compra oro Usted está Horrando dinero De la mejor manera La manera Ahora mismo De Que su dinero Se multiplique También es comprando oro No sabes invertir En la bolsa No vas a invertir En la bolsa Bueno pues invierte En la Villa Yuler Compra oro Y ya después Cuando lo puedas vender Cuando lo quieras vender Vas a sacar Beneficios Por supuesto El mejor precio El mayor inventario La mayor pureza Y calidad del oro Usted la consigue En la Villa Yuler Donde todo 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 Lo que brilla Así es Oro Ay me imagino Que toda esta gente Está comentando ¿No? Se han unido Amigo y sus amiguitos Todo Porque cada vez Que sale alguien Que me ataca Ya tu sabes Ahí va Clarita Seidy El otro El Carecanoa El Ay que me han hecho Una Me han hecho Una caricatura Que me parece Tan graciosa Caballero La tengo que poner Es contra mi La caricatura Pero mira Para acá Mira Estoy salando Al estadio De los mal Y le tengo Hecho vudú Al cabeza De canoa Ay caballero Que gracioso Pero soy como 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 la maldad ¿No? Que Que se cierre Sobre Mira los dientes Mira los dientes Afilados Que soy Pero ¿A qué voy Al estadio? A chupársela La sangre A la gente Porque Tengo dientes De vampiro Lo más grande De la vida Caballero Muy bueno Muy buena la caricatura Me encantó Me divirtió Me divirtió Seidy la niña Estuvo triunfando La rompió En Houston Usted dirá Se presentó En En un gran teatro No Se presentó En un gran concurso No Se tiró A los grandes Canales Latinos En Houston No En donde se presentó Seidy La que tiene Un El pedraplén En el ombligo En un shopping center Ay el éxito Los persigue A estos muchachos Caballero La gente Se dio cita Como en una especie De parqueo De un mall Es como Un festival Latino Una cosa así Y allí Fue invitada Seidy No le dio tiempo A vestirse Ni nada Se tiró Lo primero Que encontró Y No hay No hay No hay piedad No hay piedad No hay una malla Que aguante Toda La La mantequera No hay una forma En una nalga No hay un nada Es todo La burda Aquí Esto es Ra ra Esto es un Big Mac Un Big Mac Doble queso Doble carne Doble todo Y sin ensalada Sin ensalada Pura salsa Nada Se le vio disfrutando No sé si el público Disfrutó No sé si el público La quería Si oía gente Que le cantó Le corrió Cuando No hay No hay videíto No hay videíto Cuando pasen los años Y cuando Tienen los pies Y cuando Tarararara Tarararararari Creo que la gente Corrió un pedacito Y ella se sintió Barbara Streisand Yo te digo De verdad Que Que tenemos Que impulsar A nuestros artistas Mira que pueblo Tirado allí Que pueblo Ahí disfrutando De Seidy Ponmela Ponmela Pa' verla A poble cabeza Yo quiero que a la cuenta De tres Cuando yo diga Uno Dos Y tres Ustedes digan De la vida Junto a los míos Ok Y va a empezar la canción DJ Pero es un baby shower A la una A las dos Y a las tres Dicen que el audio Lo estaba poniendo El mismo señor Que puso el audio En la hora carahola No se oía La voz de Seidy Ay cosita Dice la gente Pero dice la gente Ponle cabeza No Ponle voz Ponle volumen Ponle ecualizador Ponle efecto Al micrófono Oye que éxito Felicidades a Seidy Ay ve que linda se ve Ay que linda se ve De rubia Y ahora viene así Viene con este corte Ay si Viene a lo nena Tentation Cuídate nena Cuídate Y ahorita empieza A vender consolador Y cosas Y te quita el negocio Porque Ella sabe que de la música Con el poquito voz Que le va quedando Ya no le queda mucho tiempo Para Para seguir Haciéndonos disfrutar De todos los éxitos Que nos regala Y que además Cada éxito Es diferente Al anterior Es un artista Versátil Solamente Comparable Con artista De nuestra talla Nacional Pero Pero con Con premios Internacionales Con reconocimientos Internacionales Con respeto Internacionales Así que desde aquí Pido Pido que El featuring Seidy La niña Julien Oviedo Llegue ya No me dilaten Más eso Para que Dos grandes vencedores Dos grandes Exitosos Bueno pues Unan sus carreras Rumbo a A A Al apocalipsis Rumbo a A A A Al o máximo A la meca Del éxito Ok Bueno Seidy Puedes también unirte Con Jorge Junior Ay caballero Que ayer te mostré La nariz De Jorge Junior Y me fui Por el El tema Médico De cómprate Una pomadita En farmacia Cabaliche Me preocupé Por la salud Nasal De Aquí El El señor en cuestión no chicas que tiene como un eczema tiene un eczema aquí en la parte de abajo de la nariz, no sabemos, a lo mejor es el agua, a lo mejor es que ha tenido mucha alergia mucha coriza, verdad porque esto da de seguro de limpiarse con papeles tú te imaginas papel en granma ay pero no échame para allá que nos hace que me lo pegue caballero yo no sé si esto se pega o no papel, tú te imaginas el periódico granma Jorge Junior soplándose la nariz, claro que se te pela bueno si se les pela el fondillo, como no se va a pelar la nariz, que es más sensible pero ayer Jorge Junior nos trató de dar un mensaje yo lo, me disipé no fui capaz de interpretarlo, pero bueno a petición del pueblo hoy tratamos de descifrar calma, calma porque los seres se manifiestan a través de lo que encuentran y quizás aquí hay un espíritu que nos quiere dar un mensaje y no hemos sido capaces de entenderlo deja ver adelante buen ser el primero que yo no hubiera sido tan fuerte sin duda estar en los cuadros espérate, para ahí esto viene hablando Patuá este ser hoy este ser ha bajado a la tierra este ser ha venido hablando una lengua ajena ha venido con la lengua enredada dale dale buen ser pero respira respira piango piango tranquilo independientemente parte de las cosas pues ya le vimos cosas muy íntimas justo ay espérate un momentico lo único que entendí fue de la cosa de la cosa íntima ay padre pero yo ayer dije 100 dólares al que sepa lo que está diciendo hoy te lo duplico estoy como la bolsa 200 200 al que me interprete que nos quiere decir el medio unidad a través de el espíritu a través de este medium deja ver ay espérate para ay caballero perdónenme ay que desesperación me crea y esa es la brújula nuestra no no si 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 es la brújula y es lo que sea es el barco a la deriva perdónenme Sandy ponmelo del principio no Sandy porque es que no encuentro no encuentro sentido a sus palabras por favor este momento en el que tratamos de descifrar lo que nos trata de comunicar este este ser bueno pues llega patrocinado por Opportunity Insurance la seguridad la seguridad que andas por la vida asegurado esa oportunidad que usted solo consigue en el West de Jayalía allí en la oficinita verde donde está Eliani donde está toda la gente de Opportunity que te cotizan y te encuentran la póliza que te cubre y que te pague en caso de accidente Opportunity Insurance la oportunidad de andar por la vida asegurado asegura tu carro asegura tu vida Opportunity Insurance Opportunity Insurance yo tengo Obama girl yo tengo un dilema aquí porque estoy que se me está olvidando el español y no acabo de agarrar el ritmo del inglés déjame ver yo sabía yo sabía se están manifestando los extraterrestres a través de estos efectos del eclipse otro que estamos viendo que se está perdiendo oye la 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 estela luminosa del eclipse ay Jorge Junior despacio Jorge Junior por favor ten piedad a nosotros háblanos un poquito articulado abre esa boca dilata la fosa bueno no la dilata muchas veces te raje todo despacio a ver bueno no tan despacio porque tampoco hay pero por favor dejo de que dice en la que es y me la paro y me la paro y me la paro de y me la paro de y me la paro y me la paro de y me la paro de y me la paro de ay caballero la primera entrevista que no se le entiende nada un invitado ay pero y porque yo nunca he tenido esta posibilidad es como que estás entrevistando a un japonés sin traductor ni nada pero además mira como él hace en modula la voz y dice o sea él trata de comunicarse pero somos nosotros que no hemos encontrado la manera de conectar con este este ser tú verás que él viene de de la galaxia Caconia él viene de otro lugar él no es de aquí él no es de aquí deja ver deja ver deja ver ¿qué es? ¿Japón? un samurái un samurái que se tragó la pandilla que lo vino a atacar señores ay padre nuestro mandémoselo a cativo y a esteban a ver a ver si logran descifrarlo caballero ay qué fuerte alguien entendió bueno recuerde hay una oferta 200 dólares sobre la mesa para el que logre identificar todo lo que Jorge Junior trató de transmitirnos Jorge parecíse que tenías un pedazo de pizza atragantada en tu garganta no se te entendía no se no no qué dirá nuestro jurado calificador de la hora caraola de este artista evaluado y profesional si usted quiere tener óyeme la garantía de que donde quiera que usted se siente a comerse la pizza de By Brothers la verdadera pizza cubana de Hialeah Gardens usted va a disfrutar la plenitud y la gente que le pase por al lado lo va a mirar con envidia y le va a decir da un pedacito ahí dame que te doy como los niños antes en las escuelas dame de eso y yo te doy de esto oye la gente que se disfruta en público las pizzas de By Brothers pizza que mira aquí los mejores precios de Hialeah Gardens y también los batidos divinos que hacen esta gente que se sienta porque usted lo ordena para llevar ahí están en la Chevron y usted pasa recoge y se lleva a la casa hay gente que no le da tiempo de llegar a la casa y se sienta a comerse la pizza en un lugar público en un parque en un lugar y todo el mundo pasa y se queda con la boca abierta porque las mejores pizzas cubanas del sur de la Florida son las de nuestra gente la gente de By Brothers si usted lo que quiere es tener las mejores cámaras de seguridad para eso está la gente de Global Computer USA la compañía que me ha puesto cámaras en todo el rancho para que bueno mantener a raya a los delincuentes y a los intrusos por eso si usted quiere una compañía que responda siempre y que esté allí para poner su seguridad en primer lugar tiene que llamar a nuestros amigos de Global Computer USA oye han atacado a mi amiga la diosa la diosa ha sido ataque ha sido blanco de ataques ataques que no la verdad no he logrado entender no sé cuál es la razón tranquila amiga tranquila hermana tranquila hija tranquila tranquila la ataca a una mujer de aquí la ataca a una mujer que vive en Miami y supuestamente según estuve viendo en el video la ataca porque la diosa forma parte de sal para la calle manifiestate no aguantes más ya no aguas ya no te calles más y esta señora que vive en Miami que ha podido llegar a Miami no sé hace cuánto tiempo bueno a juzgar por la ceja lleva tiempo aquí porque dice que se la hicieron cuando llegó se ve que son una ceja de hace 900 años señora yaima le recomiendo yaima yaima para que yaima le bor oye aquí hay que dar una sesión de láser fuerte grande 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 rara con una pistolita no eso tiene que buscar una el acelerador de partículas de Suecia de Suiza para removerle la cantidad de tinta a la ceja de la señora pero mira chicos se llenó de odio hay que la gente que dice amar y que ven odio en otro nunca ve el odio en ellos mira para acá te voy a mandar un mensaje y créeme que no es mi intención ganar vistas contigo a mi ganar vistas contigo no me interesa a mi no me interesa tu música yo no la escuchaba en Cuba y aquí en los Estados Unidos que tengo entendemos ilimitada muchísimo menos diosa por favor apoya al pueblo de Cuba dale un consejo al pueblo de Cuba no mandes al pueblo de Cuba para la calle no los mandes a la muerte tú estuviste en Cuba cuando la situación estaba idéntica igualita a como está ahora tú estuviste ahí cuando el 11J tú sabes cómo se pone la situación y salió desde que tú estabas en Cuba no había pan no había leche no había azúcar tuviste tu niña con sarna no tenías medicamento para darle que esto que lo otro y que hiciste diosa te fuiste de Cuba a ver para un momentico ahí a la hermana de Carlos Lazo hija ella salió a protestar por el arroz por la medicina por los medicamentos del COVID tú te enteraste de todo lo que la diosa tenía necesidad porque ella salió a la calle y pitó entonces claro que tiene el derecho a decirle al pueblo de Cuba lo que le dé la gana que es lo que tú quieres que el pueblo de Cuba siga esperando en el aeropuerto la libra a 3 dólares de Cubamax que el resto de las agencias quiero hacer un paréntesis aquí el resto de las agencias de viajes están indignados con Cubamax por haber conseguido los contratos que conseguió con Aerobaradero que los están llevando a todos a la quiebra a lo mejor cuando ellos lleguen a la alcaldía nada más queda Cubamax o sea va a haber menos que investigar vamos a seguir viendo a la prima de Carlos Lazo mire para acá apoyar a los cubanos porque no te quedaste en Cuba a salir para la calle no párate y porque no te quedaste tú que estás de acuerdo en que la gente se calle baje la cabeza y siga comiéndose el poste porque el cable ya se lo comió porque no te quedaste tú ahí qué vicio tiene la gente caballero qué vicio tienen todos los sátrapas estos mentecatos que lo único que quieren es con estos discursos de mierda beneficiar que la gente siga esclava y beneficiar a los que de verdad explotan a esos esclavos yo de verdad coño yo vi a los venezolanos cuando el pueblo venezolano se tiró para la calle yo vi a los venezolanos cuando Oscar López yo vi a los venezolanos con Leopoldo yo vi a los venezolanos con Caprile yo vi a los venezolanos con todo dale Venezuela carajo dale para adelante dale Venezuela dale Venezuela dale Venezuela nada más nosotros sólo nosotros sólo a la gente de esta estirpe mierdera mire para acá los contenidos de la señora que dice ella que no quiere vista no claro que no las quieren y la va a tener porque lo que tiene son cuatrocientos y pico después de tres semanas tres mil mire cubanos no a la calle hace un mes cubanos no a la calle no voten por Otaola mira quienes son a como tiene la libra esta señora pero estos son los ricos porque estos son los que están en Miami estos son los que se van a esconder como ratas cuando yo salga de alcalde mírale las caritas mírale las caritas porque van a tener que dar explicaciones de su servilismo van a tener lo que hacer créame que si caen dentro de las investigaciones y las autoridades determinan que esta gente podría estar sirviendo al descaro van a tener que dar explicaciones haz más fuerte la campaña para que la gente no vote por mí porque cuando yo gane yo voy a ir a por la gente que hace estas cosas que tú haces ponmela ahí San tú te inventaste una historia de que una señora te vio con fuerza y te puso el parón a ti a tu familia whatever te fuiste de Cuba no te tiraste para la calle no te quedaste a sostener el pueblo de Cuba entonces hoy está empujando y empujando y empujando a que la gente se tire para la calle cuando tú sabes bien las consecuencias tú sabes bien que de ahí de 100 20 van presos para no decirte 50 para no decirte los 100 si tú te fuiste ok te la ganaste te fuiste no estés empujando a los otros para la muerte no lo empujes para la muerte tú sabes lo que pasa Diosa de Cuba si no tú hubieses quedado tú sabes las consecuencias entonces ahora te paras aquí en las redes porque estás como una campana suena y ahí está la diosa y ahí está la diosa le ponen cuatro latas a la cola de un gato y ahí está la diosa hablan de Leniera y ahí está la diosa hablan de Mecha y ahí está el problema es que tu música no se escucha no se escucha ni en la radio y tú quieres de todas maneras sonar aclaro no me interesa que me responda no me interesa absolutamente nada de eso porque según tú hablar de la diosa es una moda no hablar de la diosa hay que hablar de la diosa porque tú sales de excéntrica eres excéntrica en todo lo que se mueve quieres estar quieres estar quieres porque de todas maneras tú quieres que la gente te vea bueno si tú quieres que la gente te vea las personas como yo pueden opinar claro quién eres tú quién tú eres para decirle al pueblo para la calle quién eres tú quién eres tú quién son tú la diosa es una artista es una persona que incluso le regaló al pueblo cubano las cosas antes de irse la diosa es una madre de familia que fue a ayudar y ayudó a la gente sin tener ayudó a la gente dentro de Cuba quién eres tú cuál es tu objetivo en tratar de desanimar que la gente salga a la calle en Cuba la pregunta es quién eres tú y la pregunta es será de Puentes de Amor esta señora mira hay uno de los de los que funge como seguridad dentro de Puentes de Amor que fue visto con un pullover del guerrero cubano y yo me pregunto qué tiene que ver Puentes de Amor con Guerrero Cubano si Puentes de Amor es una ONG que bueno está cerrada ya no renovaron el nombre no pagaron la renovación de la compañía y ha sido cerrada en papeles no así disuelta no ha dejado de existir Puentes de Amor no se deje engañar eso es papeles 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 cambian el nombre abre otra compañía y siguen haciendo lo mismo no se deje engañar mira este es de los que está rodeando a Carlos Lazo mira el pulovito mira el pulovito que tiene un pullover de Guerrero Cubano y quién es Guerrero Cubano la voz de la seguridad del Estado un grupo dirigido por Arlene Rodríguez de Ribé que se dedican a difamar atacar a fusilar la reputación que se dedican a todo lo que se dedican los delincuentes a tratar de intimidar bueno mira uno de los de Puentes de Amor con la foto maravilla esto es oye esto es un elixer para nuestros labios déjame ver más de la señora que ataca a la diosa a ver si la entiendo por donde le entra el agua al coco te fue la voz perdiste tú te fuiste no te mantuviste ahí pero bueno te la voy a poner más fácil si te fuiste perdiste tú estás diciéndole a la gente para la calle para la calle ustedes no están solos mentirosas si están solos si están solos pero bueno le estás diciendo ustedes no están solos con quien es tan diosa contigo respóndame la pregunta contigo que tú mandas para que esa gente se sostengan 30 días en la calle a cuánta gente tú le dices te voy a recargar tu celular para que se mantenga comunicado para que para que busquen la unión la limosna viste que tú mandas porque hay que seguirlos manteniendo hasta para que sean opositores hay que mantenerlos que tú mandas que tú das que tú regalas que tú haces para que tú estás deja de decirle a la gente señora por favor arréglese la ceja por favor señora que usted es una mujer mayor para salir dando este bateo haciéndose la que no le interesa nada y está siendo vocera de la mentira y el descaro mi señora dígale a la gente que la maneja usted y no es un agente de artista al compañero que la atiende dígale usted que no la queme de esta manera porque la van a tener que sacar a usted en una lancha cigarreta huyendo para Cuba por la madrugada y en otra a las cejas porque no van a caber todos en la misma cigarreta déjame terminar con esta mujer ay de verdad que me ay yo me yo me quedo no 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 este ataque fortuito hacia mi ahijada la diosa llega patrocinado por Fuegos Car el fuego que mueve a Miami si usted está buscando un carrito de segunda mano incluso un cacharro como esta señora que está atacando a la diosa usted lo puede conseguir con el mejor precio y con unas unos pagos mensuales que usted pueda sostener por eso Fuegos Car es el fuego que mueve a Miami y es mi papaya de 40 libras y aquí vaya espérate diosa tranquila tranquila ahora le dicen las cuatro cosas deja ver que más dijo la señora mi señora porque tu sabes tu sabes las consecuencias y que estás haciendo diosa cogiendo view imitando taola imitando al otro ultra para que la gente te vea tú necesitas que la gente te vea aunque sea gritando como uno canta tú gritas aunque sea gritando pero coño a mí no sea abusadora piénsalo aparte que tú sabes que tú tuviste tu bolita en Cuba y tú promocionabas para ellos entonces de que tú me vas a venir a hablar tú la bolita acabadita de llegar porque tú eres una acabadita de llegar ofendiendo ofendiendo acuérdate que las ofensas a ti te salieron caras te salieron caras porque tú ofendiste mucho las sintumbares y ya tú tenías en tu cabeza que ibas a venir porque tú le dijiste cuando yo llegue a Miami te voy a dar piñazo hasta que los puños me sangren y qué pasó te puso de rodillas entonces tú te buscas tú te buscas que la gente hable de ti son iguales te puso de rodillas una don nadie porque ella es una don nadie pero esa don nadie te puso de rodillas todos son iguales y así todos tienes el valor de ofenderte de atacarte de decir de seguirte haciendo la guapa idénticos todos para con eso a musiquita a musiquita a ver si logramos en este Miami aceptarte un poquito espérate espérate señora yo no sé ni quién usted ni quién le llama bueno también también no son solo las cejas el problema hay una carencia hay un pelo que se retira aquí viene un tsunami aquí el mar se está retirando hay una frente que crece y hay un tsunami capilar que puede llegar en cualquier momento a asfixiar a esta mujer oye si ese pelo regresa con esa fuerza que se retiró esta mujer va a andar como chía que no se le va a ver la casa señora la diosa no necesita que usted la acepte son muchas la gente que quieren a la diosa somos muchos los que apoyamos a la diosa y son cada vez menos los que como usted y Sacha Trapeador que se dedican a atacar a una mujer que recién llegada ya tiene casa es próspera y le está dando una vida a sus hijos que estoy seguro los trastes como usted no han sido capaces de darle a los suyos de verdad me da pena esta mujer que que triste que no tienen argumentos que triste que es sembrar la la cizaña bueno en Cuba tú tenías tu bolita y usted de que tiene bola aquí de presidente del CDR usted tiene todas las características de ser una señora chismosa pendiente de todo y de las que dicen a mi no me interesan los views pero ahí tienes tu videito ahí tienes tu videito dando tus opiniones que nadie te las ha preguntado tú tienes todo el derecho a darla y nosotros tenemos todo el derecho a decir señora usted habla mierda por camiones oye que no fallan esta gente todos atacan a la vez yo no sé que va a ser esta es de las que de las que se alteran cuando yo gane la alcaldía esta va a mira solución para ocupar el espacio dejado por el pelo que se retiró oye pedacito rosario rosario ya mayor ya mayor la abuela de rosario tijeras señora trate de limpiar bien el condominio donde usted trabaja trate de hacer bien su trabajo a ver si le dan horas extra y a lo mejor usted puede pagarse un nuevo diseño de cejas ok por lo pronto diosa que tienes para decirle a esta mujer que te ataca yo pensé que le ibas a decir cuatro o cinco barbaridades pero no no mejor así quédate tranquila diosa no te dejes no te dejes provocar yo me río yo me río por ti y por mi de ella ardenta de estudio para que usted tenga la sonrisa natural duradera maravillosa la sonrisa de alcalde triunfador óigame la sonrisa que los pone locos y deja que yo salga y diga el 20 de agosto o en noviembre hemos ganado ahí es que se va a ver linda la sonrisa si usted quiere tener una sonrisa como la mía la envidia de todos tiene que ir visitar ardenta el estudio ahí está la doctora vivian enrique y todo el personal maravilloso que te atiende y te diseña la sonrisa espectacular ardenta el estudio donde luce tu sonrisa ardenta el estudio lo que necesitas todos los servicios bajo el mismo techo luce tu sonrisa señora murió J. Simpson a los 76 años luego de luchar con un cáncer por varios años bueno pues finalmente ha perdido la batalla y hoy fue noticia que este este abusador no porque todo el tiempo estuvo en juicio de abuso y de cosas y de maltrato y asesinato y cosas luego se le probó no se le probó salió se convirtió en personaje bueno lo que sea pero ya ya nos ha dejado ha partido nos ha abandonado a los 76 años y el cáncer le ganó la batalla ojalá que los pacientes que ahora mismo están echando la batalla contra esa terrible enfermedad saquen fuerzas porque el estado anímico es muy importante para ganar ese tipo de guerra por su vida y que esto no sea un un desánimo para los que están enfrentándose al cáncer sino que saquen la fuerza que no pudo conseguir OJ Simpson y puedan ustedes ganar su batalla si usted lo que está buscando por supuesto es anunciarse con nosotros recuerde que para eso está atmarket.tv slash hola otaola donde usted consigue los anuncios buenos bonitos y baratos aquí están nuestros anunciantes de hoy que aprovechan esta simbiosis con nosotros la gente de Kaylee Durán de Crystal Imagine Ultrasound este laboratorio de ultrasonido completamente móvil que las oficinas de doctores pueden contratar sin un gasto extra usted no tiene que invertir en equipo usted no tiene que pagar tiempo extra usted cita a sus pacientes todos un día contrata a Kaylee ella llega les hace el ultrasonido a todos llega con un técnico también si es requerido y en dos tres días usted ya tiene creo que dos días exactamente usted ya va a tener por supuesto la lectura el resultado de todos los ultrasonidos así que oficinas de médicos que me ven tenga este servicio que le va a dar oígame facilidad a sus pacientes Christian Imagine Ultrasound están trabajando para ti por supuesto si usted lo que quiere es conseguir servicios nuestra gente de Dindoor está lista para atender sus necesidades recuerde que Dindoor es una aplicación que usted puede descargar puede probar completamente gratis cientos de proveedores de servicios que van desde pet grooming hasta carpintería techeros limpieza todo tipo de servicios que usted puede necesitar lo encuentra en la aplicación del momento la aplicación Dindoor así que descarguela pruébala y coméntame como te fue porque esta gente está facilitándole la vida a nuestra comunidad descarga ahora y prueba la aplicación Dindoor eh Lucy fuiste vista por nuestros paparazzis no chicas Sofía Lacayo pero está haciendo promoción ahora campañas políticas pasadas pero por favor cuánto le habrá pagado Sacha Tirador a esta mujer por Sofía Lacayo por anunciar porque la anunciara a Lucy Sosa mira Lucy te vimos haciendo una directa allí te acuerdas que te vimos el otro día en el Walmart bueno pues ahora te vimos haciendo una directa también en un lugar público que te pasa Lucy cuéntanos ya eres una vieja envidiosa oye no tranquila no te estoy no quiero verla contigo quiero saber estás necesitando plan 8 estás necesitando ayuda que estás necesito porque una persona como tú que lleva tantos años aquí habla inglés perfectamente y tiene hija aquí tiene nietos aquí porque tú no recibes las ayudas que tú necesitas Lucy tú tienes mala maña tú sabes por qué por la corrupción que hay en el en el sistema de ayuda para affordable housing así que por favor Lucy yo soy tu solución también cuando tú votes por mí yo voy a sanear el sistema de viviendas asequibles y voy a ayudar a que reciban los beneficios los que lo merecen así que piénsalo Lucy y ayúdame a llegar tú también a la alcaldía del condado Miami-Dade ¿qué piensas? Lucy Lucy ahora que le pregunto no quiere hablar pero cuando estoy en otro tema ella se tira como una loca yo que no voy a ser alcaldesa bueno pues tú vas a seguir entonces con problemas con la vivienda síguete riendo ríete con los dientes feo eso porque tú no tienes ni siquiera la sonrisa millonaria de CG Smile si usted está buscando una sonrisa que le abra puertas una sonrisa millonaria usted la consigue por supuesto con la doctora Camila Gribitei y el doctor Juan Carlos Izquierdo haga su cita pase visítenlos en Coral Gables y no se va a arrepentir porque esta gente tiene excelencia en su trabajo y tiene cientos de clientes satisfechos que testifican oígame como les ha cambiado la vida CG Smile están trabajando para tu dentadura gracias por la sintonía gracias por preferirnos gracias por compartirnos y muchas gracias por seguirnos para descansar rico dormir dormir bien y despertar reconstruido usted tiene que disfrutar de los beneficios de la línea de colchones europeos Euro Comfort la mejor opción para que usted descanse y amanezca renovado son antialérgicos son anti absorbentes del calor anti absorbentes de la humedad así que con ellos usted suda menos usted descansa más son ortopédicos se adaptan a tu cuerpo así que deja de presionar más a un lado amanecer contracturado el colchón distribuye la carga el peso de tu cuerpo y te hace descansar mejor llámalos pruébalos coméntame ellos son Euro Comfort se acabó se acabó mañana nos vemos mi vida que siempre hay cosas que contar por favor te dejo con el mensaje de mis abogadas las leonas de la ley las BPP pero antes te pido comparte el link para el que no me conoce me conozca para el que me esté buscando me encuentre y al que no le guste pinga soberbia que se joda por el éxito de este programa te dejo feliz noche de jueves bye bye siempre existe una manera ya conoces el camino si necesitas una forma de hacerlo BPP Low Firm cuando se hable de representación legal de abogados profesionales que realmente te defiendan cuando se hable de representar tus intereses y proteger tus bienes Leslie Lisbeth y Valeria son las que realmente van a pelear por ti BPP Law Firm enciende el televisor o corre pa' cacelola muchacho no esperes más que va a empezar otra ola con nadie hay que joderse y esto te lo digo en serio si quieres saber